Bueno, bienvenido de vuelta a este primer día del encuentro de modelado matemático en física y geometría y ahora después de este Coffee Break tendremos la participación del doctor Alejandro Corichi de la UNAM, quien nos platicará del método de Irak para regiones con frontera. Bienvenido Alejandro, gusto tenerte por acá. Muchas gracias y gracias por el espacio para hablar en este encuentro. Voy entonces a empezar a compartir mi pantalla. Y ustedes me dirán si se ve o no se ve. Sí se ve, perfecto. Perfecto, entonces tengo que ponerlo aquí. Muy bien. Estoy... Entonces, como es el título... Perdón Alejandro, solo se ve... O sea, se ve la barra de tareas de tu computadora, pero... Ay, no se ve... No se ve el... No, ok. Aquí algo me está diciendo que... Ahora sí funcionó. No, se sigue solo viendo tu barra de... Lo dice Seminario. Ok. A veces da problemas PowerPoint con Zoom. No sé. Si no, no es PowerPoint. O lo que... Si tienes más de una pantalla, puede que ocurra. Ah, perfecto, ahora sí. ¿Listo? Ahora sí se ve. Sí, perfecto. Ok. Gracias. Gracias. Entonces, como decía, les voy a hablar sobre teorías de normas en regiones con frontera. Y cómo... Bueno, lo que es el formalismo de Dirac, una extensión que hicimos. Esto es trabajo que hicimos en colaboración con Tatiana Bucasina de la Universidad de Michoacán. Entonces, primero voy a hablar de... Un poquito de la motivación de por qué estamos haciendo esto. Después voy a hablar sobre la formulación... Hamiltoniana canónica de teorías de campo. Primero, bueno, pues en el caso más sencillo, en el que no hay fronteras. Y después voy a atacar entonces el tema de fronteras, ¿no? Para estos sistemas. Y hasta ahí, pues serían simplemente sistemas... Hamiltonianos normales, que no tienen... Restricciones, que no son singulares. Y al final entonces ya voy a incluir el tema de las constricciones y las fronteras, ¿no? Entonces, para los que ustedes conocen, el método Dirac estrictamente es un método desarrollado para sistemas mecánicos por Dirac con constricciones. Entonces, aquí va a haber como tres generalizaciones de lo que sería el... Para los que estén familiarizados con el método de Dirac para partículas. O sea, para sistemas mecánicos. Por un lado, vamos a considerar teorías de campo. Entonces, pues la notación y eso se vuelve un poquito más engorrosa. La idea detrás es más o menos muy parecida. Pero, pues es... Dado que lo que me interesa son teorías de campo, pues no puedo evitar hablar sobre teorías de campo y no sistemas mecánicos. La otra es que vamos a usar un método... Una aproximación geométrica para tratar el formalismo Hamiltoniano canónico. Y, bueno, pues voy a describir el formalismo Hamiltoniano en este lenguaje geométrico, que es lo que voy a hacer a continuación. Y la tercera cosa es el tema principal, que es el de introducir fronteras o considerar regiones con fronteras, ¿no? Y entonces la pregunta es cómo es que el formalismo usual, o sea, para teorías de campo, se modifica cuando uno introduce fronteras. Y bueno, y además, pues voy a pensar en tener sistemas con constricciones. Y eso, este... Ya en principio no es tan difícil si uno ya tiene como manejada la parte de teoría de campos con fronteras. Entonces, bueno, empecemos. Aquí la pregunta es por qué es que las fronteras son relevantes. O sea, si yo tengo una teoría de campos, a mí qué me importan las fronteras. O sea, uno generalmente, cuando hace, toma, por ejemplo, variaciones de la acción o algo por el estilo, lo usual es que cada vez que uno integra por partes aparece un término de frontera, pues uno dice, no, este lo vamos a descartar y me olvido de él, ¿no? En el formalismo estándar de Dirac, para teorías de norma, si uno ve, pues las donde tratan, por ejemplo, el campo escalar, el electromagnetismo, etc. Tampoco se toman en cuenta las fronteras. Pero, pues es... Uno tiene que darse cuenta que hay situaciones físicas en donde son muy importantes. Entonces, esto originalmente surgió, por ejemplo, aquí en el caso del análisis de Rege-Titel 1, para teorías de campo, eso surgió básicamente como un análisis para considerar la gravitación con ciertas condiciones asintóticas, de planitud asintótica. Y eso, aunque estrictamente no es una frontera, pues se trata como si fuera una frontera en infinito, tomando ciertos límites y demás. Entonces, ese es un ejemplo en el que la frontera se vuelve importante. En el caso de que ellos estaban analizando, era una manera de entender, por ejemplo, el formalismo ADM de la gravitación. Y entender cómo es que la energía aparece como un término de frontera en infinito. Y eso ya lo sabía ADM desde los 60's, pero digamos que ellos lo explicaron de una manera muy elegante, pidiendo esta condición. Y la condición, que voy a llamar la condición de Rege-Titel 1, es que todas las funciones o funcionales, que son funciones de campos, estamos hablando de teoría de campos, sean diferenciables. Eso, para ellos lo que quería decir, es que si uno calcula el gradiente de una función, aquí estoy usando esta D gordita para pensar en una derivada exterior en el espacio de campos, simplemente para distinguirla de la derivada exterior sobre el espacio-tiempo, por ejemplo, para los campos, esto es una derivada en el espacio funcional de campos. Entonces, para ellos, el que esta funcional fuera diferenciable, que era básico, significaba que la función F no debería tener ninguna contribución de la frontera. Es decir, que a la hora de calcular esto, si le salían a uno términos derivadas, que se podían integrar por partes, etcétera, esos términos, la contribución de la frontera, debían de anularse. Y eso, eso es equivalente cuando, para los que han visto esto, es que todos los términos de frontera que aparecen cuando uno toma la variación, por ejemplo, de la función, si estamos hablando de acción o algo por el estilo, esos términos, esas contribuciones deben de, de desaparecer. Lo que nosotros nos dimos cuenta, después de estar viendo algunos ejemplos y dándole vueltas y demás, es que esto no es suficiente. Este requisito de Reye-Titelbaum de pedir, número uno, de igualar el concepto de diferenciabilidad para las funciones, a que se anulen las contribuciones a la frontera. Y llegamos a la conclusión de que uno debe de relajar esa, esa condición tan fuerte de Reye-Titelbaum. Y hay casos en donde el sistema le está a uno gritando que uno tiene que, que considerar los términos de frontera, esos que Reye-Titelbaum nos dice que uno debe de matar a mover lugar. Y si uno permite que términos de frontera permanezcan dentro del formalismo canónico, solo así es que uno obtiene una descripción consistente. Entonces, dándonos cuenta que realmente no era suficiente con la prescripción de este Reye-Titelbaum, es que empezamos a buscar y decir, bueno, ¿cuáles son entonces las reglas que uno debe de seguir? ¿Cómo le hacemos para, en el caso más general? O sea, obviamente hay casos en los que la, pues el sistema le dice a uno que, que uno se tiene que reducir al caso de Reye-Titelbaum, y entonces todo lo que ellos hicieron para esos sistemas en particular, pues está bien. Pero hay otros sistemas en donde uno no puede hacer eso. Entonces, eso es básicamente la, la motivación, porque fue lo que, como nos, nos llevó a, a entender el, este, este tema. Entonces, primero déjenme hacer un repaso, este, y aquí es donde voy a introducir un poquito de, de geometría y de, de notación. Aquí, voy a ver el caso que no hay fronteras. Este, sí, sí estoy en, en campos, entonces, uno, uno parte de un espacio de configuraciones, que llamaremos C, y, y ahí uno tiene variable de configuración, aquí, por ejemplo, piensen en, el potencial, este, de la, el electromagnetismo, el potencial magnético, ¿no? Como, como una variable, de configuración, este, en realidad eso está viviendo, aunque puede ser función del tiempo, es una, un campo que vive sobre la, una hiper superficie de tres dimensiones. En ese caso, el, el, el espacio fase, que notamos, como siempre, como gamma, es el, el asco tangente, sobre el espacio este de configuraciones. Y, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, que uno puede pensar, este, como en coordenadas, en este espacio, donde uno tiene, eh, primero, la conexión, que es una, una forma, y, eh, un bicho, que es el, es el momento canónicamente conjugado, que a veces también, lo podemos ver, bueno, que tendrás, cierta, este, bueno, será, cierto tipo de campo, dependiendo de, de qué tipo de campo es el, el, el espacio, es el de configuración, pero, aquí lo importante es que, o sea, puede ser algún tipo de campo, este, en el espacio, o en el, en la hiper superficie, pero, como objeto, en, en el espacio, este, de configuración, el de, espacio de campos, formado por los, datos iniciales, si ustedes quieren, verlo así, es una uno forma, ok, entonces, es una uno forma, en el espacio, este de configuración, espacio de dimensión, infinito, porque estamos, hablando de campos, eh, y ahora, el, si uno tiene, tiene eso, el, hay un bicho, que se llama el, el potencial simpléctico, eso es una uno forma, ahora, una forma, en el espacio de fase, de tal manera, eso aquí quiere decir, es una uno forma, entonces actúa en, 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 en vectores, ¿no? Ahora, si, como la, la definimos, definimos este potencial simpléctico, es tal que, actuando, en, sobre el vector velocidad, o sea, el vector velocidad, es el vector, formado por los, las, este, eh, derivadas temporales, de todos los campos, todos los campos serían, configuración y momentos, si esa, esa acción, es el actuar con, con esta uno forma, en el espacio fase, sobre el vector velocidad, coincide con la acción, de, de este, este mapeo, p, este, aquí, simplemente dije, que era una uno forma, aquí le estoy llamando, como, mapeo de momentos, porque es el, es lo que, lo que el, momento, conjugado, hace, este es una uno forma, en el espacio de configuraciones, entonces, este actúa, en, en, vectores tangentes, en el espacio de configuraciones, esto es, justo, es la idea, de que esto es una uno forma, en el espacio de configuraciones, bueno, pues, uno define una uno forma, en el espacio fase, este, de manera tal que, que su acción, sea, coincida con esto, y, y bueno, esto, pues así parece, como medio el sangrón, toda la definición, pero, en realidad, es, es fácil, aquí todo el chiste, es uno, de alguna manera, si uno es capaz, de describir la acción canónica, del sistema, la acción canónica del sistema, les recuerdo, es un, es una acción, que, que da lugar a las expresiones de movimiento, etcétera, etcétera, que, que vive en el espacio fase, es decir, que depende funcionalmente, de los, de las variables de configuración, de los momentos, y su estructura, siempre es así, es una parte cinética, o sea, la parte que incluye las, las, generalmente, las derivadas, temporales, de la, de las variables de configuración, y este término cinético, es justo lo que nosotros estamos llamando, este, mapeo de momentos, entonces, si uno, de alguna manera, tiene una teoría, uno escribe, acción canónica, y uno entonces, identifica, la parte cinética, que normalmente le llama uno, eso entonces, es lo que le estamos llamando, este mapeo de momentos, y el, el resto, pues va a ser entonces, el hamiltoniano, de la teoría del hamiltoniano, que va, que va a definir, la, la evolución temporal, bueno, entonces, es la, la idea, si funcionan todas las, eh, teorías, este, hamiltonianas canónicas, en donde tenemos un espacio de configuración, o sea, uno puede, extender esto, y decir yo, pero mi espacio fácil, no tiene por qué hacer un espacio de configuración, cierto, cierto, pero aquí me estoy restringiendo un poquito, al caso en donde si hay un espacio de, configuración, y déjenme ver que me, ok, bueno, entonces, estamos en el caso de que no hay frontera, entonces, lo que ocurre, o sea, este, este mapeo, eh, este es un, un vector, en el espacio, de configuraciones, entonces, generalmente, pues es, eh, esta acción, pues va, se va a escribir como una integral sobre sigma, sigma, es la hipersuperficie tridimensional, eh, y este, pues es el, es el, el, un, un vector, en el, en el espacio, este, configuraciones, que le estamos poniendo este índice, vectorial, porque, yo elegí, simplemente por, sin ninguna pérdida de generalidad, escogí que me, que mi variable configuración sea una, una forma con un índice, este, covariante aquí abajo, por lo tanto, un, un vector, en este espacio, pues tiene que tener, también esa misma, esta estructura de índices, ok, y entonces, este bicho, el, el objeto tensorial, que, aquí la tilde, es porque, técnicamente es una, una densidad, no es un, no es un vector, sino es una densidad, esto es, este, lo que normalmente, identificamos como el momento, canónicamente conjugado, a la, a la variable de configuración, entonces, pues como ven, esto es el término, sinadito, que uno, que uno ve, tiene en la, en la acción, este, canónica, y entonces, de verlo, pues ya no puede escribir, sin pensar mucho, al, al potencial simpléctico, teta, que, pues escribe también, como una integral, sobre sigma, este, este, bicho, pues es el mismo, que tenemos acá arriba, y esto, como es una unoforma, pues lo expandimos, entonces, en la base de unoformas, en el, espacio-fase, y entonces aquí, nada más tiene, digamos que, componentes de configuración, porque, la base de unoformas, tendría en una, una, una parte serían los gradientes de A, y otra parte serían los gradientes de P, pero, aquí lo que nos dice, es que solamente tiene, este, componentes, digamos, a lo largo de la, de estas direcciones, ¿ok? ¿Cómo vemos que esto es exactamente lo que, lo que yo digo que es? Bueno, pues uno, simplemente puede, esto es una, una forma, uno puede hacer actuar esto sobre un vector, el vector velocidad, es, cuando uno hace actuar, siempre eso implica integrales y demás, ¿no? Entonces, tenemos aquí una doble integral, este es el bicho, tenemos aquí arriba, y aquí estamos, este, escribiendo el, el vector, esta es la base de vectores, este, la dirección de A, y esta es, la base, la base, coordenada, esta es la base coordenada en la, en la otra dirección, tenemos aquí los, A punto y P punto, que es, que son como las componentes del vector velocidad, y bueno, si uno sigue aquí, este, uno sabe que, que la, la base de una forma, son duales a la base de, de vectores, y entonces se, aparecen deltas, se elimina una de las integrales, etcétera, y entonces aparece justo, esto que es lo que, nosotros habíamos llamado, ¿no? la acción, esta del, del momento, lo que, lo que está en el, justo en la, esto de acá arriba, ¿no? Bueno, entonces, ese es el, el, el punto de partida, ¿no? El identificar, la acción canónica, identificar este bicho, esta, este, mapeo de, de, de momentos. Ok. Entonces, una, una vez que uno tiene, ese uno forma, en el, en el espacio fase, el potencial simpléctrico, entonces uno define ahora, una estructura simpléctica, que es una, una dos forma, simplemente tomando la derivada exterior, sobre el espacio, fase, o sea, estos son espacios de dimensión infinita, y eso es lo que llamamos omega. Esta es la, es la misma definición, que uno, tiene en el caso de, esta, formulación simpléctica, de la mecánica, normal, de las, para sistemas mecánicos, simplemente, que ahora las, o sea, si ven de aquí para acá, es exactamente la misma fórmula, que, que pueden ver en cualquier libro de mecánica, si bien, con este, acercamiento, simpléctico, y ya lo único, un poquito más complicado, es que como estamos hablando de campos, estas expresiones, involucran, integrales, sobre sí. Y, pues, esto tiene esta forma, ¿no? Entonces, son este, como es una unoforma, wedge, otra unoforma. Por construcción, esto es cerrada, es decir, tomamos otra derivada exterior, dos derivadas exteriores, se anulan, entonces, esto es, esto es cerrado. Estamos suponiendo que es no degenerada, estamos en el caso, sin constricciones, justo, el caso de constricciones, es cuando esto no es cierto, porque, este, eso luego, luego lo vamos a ver. Y, eh, una noción de, importante son los campos vectoriales hamiltonianos, son aquellos que, que, eliminan a la, cuando toma uno el drag, del I, de la, estructura simpléctica, esos se dejan invariantes, bajo el flujo, que definen ellos, a la estructura simpléctica. Y bueno, entonces, uno simplemente puede calcular, la derivada del I, de la, estructura simpléctica, eso estamos pidiendo que sea cero, uno usa la identidad esta, de, de cartán, esta parte cero, porque ya dijimos que, que es cerrada, entonces nos queda, nos queda una identidad, esta, esta, este, identidad. Lo que nos dice es que la derivada exterior de algo, esta es una, todos, son dos formas aquí, entonces, todo el bicho es una dos forma, lo de aquí adentro es una uno forma, entonces la derivada exterior de una uno forma, es igual a cero, entonces, lo que concluye es que localmente, en el espacio pase, debe de existir una función, de manera tal que, este bicho, que esta uno forma, que es exacta, es, es localmente cerrada, es decir, que es el, el gradiente de, de una función. Aquí la, el, y eso tiene, pues esta, es este, esta uno forma, también se puede, eh, bueno, si uno sigue aquí, esto es justo, la, el, el, este, uno tiene esta, esta igualdad, ¿no? Aquí la, el, X es el, el, el campo vectorial con el que empezamos, digamos, el que tiene que cumplir con esta propiedad, y lo que vemos es que al contraer, la estructura simplética con ese vector, nos da una uno forma, y esa uno forma, este, en regiones locales, debe ser igual al gradiente de alguna función. Entonces, esto es uno de los resultados más poderosos de, de esta geometría simplética, con la que uno hace mecánica, hamiltoniana, y es la relación entre funciones, y campos vectoriales, ¿no? Entonces, hay una relación casi, uno a uno, no es exactamente uno a uno, entre, campos vectoriales y funciones. En una dirección, sí, sí está bien, hay este, es única, o sea, dado una función, hay un único campo vectorial, hamiltoniano, pero puede haber, ese campo vectorial, puede estar, este, coincidir, ser el campo vectorial para varias funciones, ¿sí? Porque uno le puede añadir, este, constantes, a F, y le da uno, satisface también esa ecuación, el mismo campo vectorial. Bueno, entonces, este, esta es una, eh, identidad básica, en, todo el tema de, de cómo escribir, la mecánica, en general, en términos de, de estos bichos, ¿no? de formas simplécticas, la, la, este, o la formulación simpléctica, de la mecánica clásica. Bueno, pues todo eso, es exactamente lo que vamos a hacer. Este, aquí lo único que estoy haciendo, es como, reescribiendo estas mismas fórmulas, en, ahora para campos, este, de la, la, de la fórmula anterior, uno puede, esto era una, una forma, uno puede contraer, entonces, con un vector, pues, como de una forma, pues a él le gusta comerse vector, entonces le ponemos un vector que se coma, en este caso es un vector y, y lo que tenemos es, la derivada del i, de la función f, a lo largo de este campo vectorial y, es, este, pues ya lo sabemos, este, de la, de geometría básica, es, este, el gradiente de la función f, de la derivada direccional, de la función f, a lo largo de, de y, entonces, gradiente, se quedan 10 minutos, perdón, sí, gracias, y eso, pues se escribe en términos de la, de la omega, este, de esta manera, bueno, entonces uno puede, y no les voy a, a, este, aburrir con todos los detalles, porque obviamente no, no van a poder seguir todo, pero uno puede simplemente escribir estas fórmulas, en términos de, de, de expansión, por ejemplo, un campo vectorial, pues se ve así, y entonces uno puede, escribir estas fórmulas, que son las usuales, y definir, por ejemplo, el, el, el corchete de Poisson, entre dos, este, funciones del corchete de Poisson, términos de, de esta estructura simpléctica, se define así, como la, la contracción con las estructuras, sempléctica de los dos vectores Hamiltonianos, asociados a las funciones estas, y si uno sigue, pues las cuentas, uno llega a la, a la expresión, que uno ve en los libros, ¿no? de, pero, pues en los libros, generalmente como que, parten de esto, esta es la definición, y ya, ¿no? Aquí, este, lo que nosotros hicimos, pues fue derivarlo, usando, que siguiendo pasito a pasito, y llegamos a que, efectivamente, este es el, el corchete de Poisson, ¿no? El corchete de Poisson, tiene la información, es equivalente, en estos casos, cuando la cosa es no, no degenerada, a la, a la información, que está contenida, en la estructura sempléctica, que está, omega. Bueno, las, 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 las ecuaciones de Hamilton, se ven, cuando uno, pues coge un Hamiltoniano, que es el que dice, este es lo que va a generar, evolución temporal, entonces uno, toma en vez de F, ahora es H, lo que yo estaba llamando F, entonces, uno tiene, estas, este, estas ecuaciones, básicamente lo que nos dice son, cómo cambia el Hamiltoniano, a lo largo de, de este campo vectorial, y su estado a través, de estas contracciones, con la estructura sempléctica. Uno escribe estas ecuaciones, en términos de lo que tenemos de campos, escribe uno al lado izquierdo, escribe uno al lado derecho, igual a, y uno llega entonces, a las ecuaciones de, de Hamilton, de campo, las derivadas temporales para A, estas derivadas funcionales de H, etc, 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 y uno puede también escribir, pues la, perdón, las, este, derivadas temporales de F, términos de la derivada de Lee, corchete de Poisson, contracción de, con estructuras en pie, hay muchas maneras de, escribir esto. Entonces aquí el, vamos a la parte importante, de qué pasa cuando, cuando tenemos, este, una frontera, ¿no? Ahí tenemos dos posibilidades, básicamente. Ya les dije, lo único que hay que hacer es, de alguna manera, escribir la función, la acción canónica, y ver qué pasa con esa acción, con esa, la parte cinética de, de la, de la acción canónica. Entonces hay, hay de dos ojos, ¿no? La primera es que este, mapeo de momentos, y por lo tanto el potencial simpléctico, solo tenga contribuciones, del bulk, que es exactamente las fórmulas que yo les enseñé, eso es, ese es el caso. En ese caso, tanto la estructura simpléctica, como todos los gradientes, de las funciones y demás, deben de tener contribuciones, que se anulen, de la frontera. Y ese es exactamente, el caso estándar de Rayet-Titel. Entonces esto es lo que nos dijeron Rayet-Titel. Este no hay, aquí no hay nada nuevo, es justo el, el caso de Rayet-Titel. Pero, lo que les decía hace rato, es que hay casos, así, y uno se los encuentra, en donde hay contribuciones, de, de la frontera, a este mapeo, de momento, se lo va a escribir, la acción canónica, sin, sin matar nada artificialmente. Y en este caso, entonces, hay contribuciones, provenientes de la frontera, a todo. Al potencial simpléctico, a la estructura simpléctica, a los campos, jamintonianos, a los gradientes, y a los, corchetes de Poisson. Y eso es simplemente, porque uno, lo que tiene que hacer es, uno está pidiendo, que estas ecuaciones, que se ven así, muy inocentes, son las mismas ecuaciones, esta ecuación, esta ecuación, etcétera, etcétera, esta ecuación, todas se ven inocentes, son las mismas ecuaciones, que ve uno en mecánica, tienen que ser válidas, entonces, pues aquí, para que se valga, esta ecuación, por ejemplo, si, si el lado derecho, tiene contribuciones, de la frontera, pues de la izquierda, también tiene que tener, contribuciones de la frontera, para que sea consistente. Entonces, una vez que uno tiene, eso, contribución de la frontera, en el, en la, en términos cinético, de la, de la, acción canónica, entonces, se sigue, que las va a tener, genéricamente, puede haber que, casos particulares, se anule, por alguna otra razón, pero, caso general, habrá contribuciones, de, al potencial simpléctico, la estructura simpléctica, campos vectoriales, gradientes, y corchetes de pozo. En ese caso, el espacio fase, se puede pensar, que es de la forma, espacio fase, sobre el bulk, sobre el volumen, y una especie de, producto tensorial, con un espacio fase, sobre la frontera. Y la estructura simpléctica, y el, cochetes de pozo, va a tener, entonces, una, va a ser la suma, de una parte, sobre el bulk, y una parte, sobre la frontera. Cada una, actuando, sobre sus correspondientes, espacios. Entonces, aquí, lo único que hago, es estoy añadiendo, las contribuciones, a las expresiones, que ya teníamos, una, una contribución, a la frontera. Entonces, si uno lee, el, en algún caso, la, la, acción canónica, y le aparece, entonces, esto, entonces, uno dice, ah, bueno, pues, lo que pasa es que aquí, uno tiene, ciertos grados de libertad, sobre la frontera. Entonces, identifica, y identifica uno, cuál es su, momento conjugado, de alguna manera, y entonces, uno ya puede, seguir con la prescripción, esta de, a partir de, este bicho, construir el potencial simpléctico, que va a tener la, su contribución, sobre el bulk, más una nueva contribución, sobre la frontera, uno ahora, calcula la estructura simpléctica, va a tener lo de antes, más, una contribución, de la frontera, y así. Y, y, simplemente, como les decía, esta ecuación, que es como la ecuación básica, de, de, de todo el, rollo, este, de, de la mecánica, Hamiltoniana, pues, en el caso, primero, de Ray-Title, cuando no hay términos de frontera, en el lado derecho, entonces, pues, obviamente, no debe de haber, este, contribuciones de frontera, del lado izquierdo, y eso es justamente, lo que nos dice Ray-Title, que los gradientes, no deben tener contribuciones, a la frontera, pero como les decía, justo en el caso, en el que si hay, contribuciones, de la frontera, a la estructura simpléctica, pues, entonces, también, y, para que esta ecuación, siga siendo válida, pues, también, los gradientes, ¿no? Entonces, esto nos dice que, el criterio, si tan fuerte, de Ray-Title, es limitado, y uno realmente, tiene que trascenderlo, y permitir, que, tener todos estos términos, este, que aparecen en la frontera, ¿no? Entonces, básicamente, eso es como, la idea básica, de lo que yo quería decirles, este, en el título, entiendo que, pues, ya se me deben de haber ido, los 10 minutos, y, este, ¿me pueden confirmar? Te quedan un par, y, un par, habrá un par de minutos, de preguntas. Ok, entonces, pues, déjenme, digo, con un poquito más de tiempo, este, podría decir más, pero bueno, estas simplemente son las, las ecuaciones, y demás, uno puede escribir todo, las ecuaciones dinámicas, los corchetes de Poisson, van a tener, la parte normal, más una, una contribución de la, de la, este, teoría, de la frontera, perdón. Ahora, las teorías de norma, que eso es, ahí es justo donde entra, el tema de Dirac, entonces, para tratar este, bueno, el tema, el método de Dirac, es para tratar teorías de norma, que tienen ciertas simetrías de, de Gage, ¿no? Que se le llaman, y, y bueno, pues uno puede ajustar, entonces, este formalismo que hicimos, o sea, primero, pues lo hicimos para, en general, para cualquier teoría de campos, puede tener contribuciones a la frontera, y uno simplemente tiene que adaptar eso, al caso de, de, de constricciones, y eso, pues primero, pues tiene, pues dos componentes, primero, todo lo que es el, el formalismo de Dirac, para sistemas mecánicos, que, obviamente, no me da tiempo de, de escribir, pero si uno, pues maneja, pues uno, entonces, ahora tiene que, hacer exactamente el mismo algoritmo que nos dijo Dirac, pero ahora tomando en cuenta que uno está en teoría de campos, que uno tiene fronteras, y que entonces, cada vez que uno tiene este tipo de ecuaciones de consistencia y demás, que nos dice Dirac en su algoritmo, pues uno tiene que tomar en cuenta las fronteras, y así los términos, este, las contribuciones a, por Ché de Poisson, por ejemplo, de la frontera, ¿no? Entonces, se vuelve, para poder, este, para poder, escribir, que esta ecuación, y que sea consistente, pues uno, ahora tiene que tener, este, cuidado, de, cómo, este, geométricamente, ¿no? De qué, de qué está haciendo uno. Y hay una manera muy bonita de entender geométricamente a, sistemas estos con, con constricciones, que, este, cualquier interesado, con todo gusto, puedo dar más detalles, pero ahorita no hay tiempo, tenemos una manera geométrica de entender, lo que son las, constricciones de segunda clase, constricciones de primera clase, etcétera, etcétera. Y, este, bueno, como decía, uno puede, entonces, este, juntar las dos cosas, aparte de, de las, la formulación geométrica, de las, de las, métodos de Dirac, más, este, el tema de las fronteras, que las formulamos justo en, en esta, en este lenguaje geométrico, de geometría simpléctica, y uno ve que todo encaja muy, muy bien, ¿no? entonces, déjenme terminar simplemente con, con este, un resumen de, de lo principal, que era mi punto, no es que entendieran las, todas las fórmulas, sino simplemente como el, cuál es, qué es lo que estamos queriendo hacer, y qué es lo que estamos diciendo que, que hicimos, este, entonces, lo primero es el notar que la, el acercamiento estándar a teorías de norma, a teorías de campo con fronteras es incompleta y necesita extenderse, nosotros tenemos una, una extensión que es muy natural desde mi perspectiva, que parte justo de la, de la acción canónica, y uno ve que hay casos en donde uno está forzado a introducir, este, una, contribución de la frontera a la estructura simpléctica, aparecen grados de libertad en la frontera, etcétera, con, también, constricciones, pueden aparecer constricciones en la frontera, etcétera, hemos visto sistemas en detalle, y, y ahí vemos que justo todo funciona muy bien, lo que, lo que estamos proponiendo, si abstractamente funciona en la práctica muy bien, uno es el caso de Maxwell, más Pontriagy, también se puede generalizar para tener, este, Jan Mills, más, no sé, términos ocológicos, y para horizontes aislados, agujeros negros, donde uno también tiene frontera y este interior, que es, la que modela los, los agujeros negros, este, tenemos ya publicado la, esta primera parte, cuando el formalismo general, más, más el análisis en detalle de Maxwell y Pontriagy, en este, en este paper, y estamos en, tratando de terminar el, el paper de, donde, donde usamos este formalismo justo para, tratar el, a los horizontes aislados, bueno, aquí lo dejo entonces, gracias. Perfecto Alejandro, muchísimas gracias, preguntas, tenemos tiempo de una pregunta, Guillermo te aplaude, hay una pregunta, bueno, el aplauso de Guillermo, preguntas, una pregunta breve, que le hagan, Alejandro, alguien se anima, ah, ya levanto la mano, José Antonio Santiago, dale. Hola, qué tal, muchas gracias, muy bonita, un resumen muy corto, gracias, nos hubiera, este, agradado escuchar un poco más, de lo que han hecho, una pregunta, que tengo, un poco más, menos complicada, de lo que dijiste, Alejandro, es, tú crees que se puede aplicar, este formalismo, por ejemplo, para estudiar, para superficies, en R3, y una teoría de campos, ahí, definida, por ejemplo, pues sí, o sea, entiendo que ustedes, también así como membranas, y cosas por el estilo, en R3, sí, de hecho, pensé un poco en, cristales líquidos, pueden modelar con, sí, si, si, si tienen, este, fronteras, o sea, si estos membranos tienen fronteras, pues sí, en principio, este, y entiendo que, los, ustedes tienen sistemas, constreñidos, en este caso, sí, 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 pues yo creo que sí, es un ejemplo, en donde podría, podría ver, podría ver si, si se aplica, sí, sí, bueno, muchas gracias, 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 José Antonio, ¿hay alguna otra pregunta? Si no, si no, yo voy a aprovechar, para, para, preguntarle un poco a Alejandro, ese nombre, entonces, usas un montón de estructuras geométricas, simplécticas y todo, y, cuando, eso me di cuenta hace bien poco, cuando, 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 estás, considerando estructuras casi complejas, y sus métricas, que le eran asociadas a ellas, pero además, estás considerando que propagas algo en esa geometría, y tiene fronteras, ¿vesan ocurrir cosas como aberración, o, o, o que los frentes de onda no sean perpendiculares exactamente a, a los rayos? Ah, yo, me imagino que eso tiene que ver con la integrabilidad, pero, ¿se han preguntado cosas, cosas así como la integrabilidad, de los sistemas que ven con fronteras? Eh, no, o sea, eso es, como que, digo, obviamente para que todo esto tenga sentido, uno tiene que, que hacerse muchas preguntas, así de, rigurosas matemáticas, entre ellas la integrabilidad justo de los campos, y cosas por el estilo, eso nosotros no hemos visto, eso no hemos centrado, en el detalle de la física matemática, eso simplemente es así como, nivel físico teórico, eh, estamos proponiendo este formalismo, y este, o sea, hay cosas que sí deben ser, satisfacerse, Pero, ese tipo de preguntas no, todavía no hemos hecho, y, yo creo que sí es, o por supuesto que es, es algo que hay que hacer, ¿no? A mí me gusta mucho, se ve muy bueno, ¿una última pregunta ahí? Si no, ahora nunca, no, disculpa por la, por la confusión del horario, yo pensé que empezaba más tarde, este, No, no, sí, el primer día siempre, siempre hay como, una confusión, pero bueno, lo bueno es que, hice una, una charla, gracias Alejandro, Sí, sí, muchas gracias, y, por supuesto, te mismo va a quedar de todo el evento, Benito es, quien viene a continuación, Benito, ¿estás listo? Sí, ya estoy, Gracias Alejandro, Déjenme dejar de, a cuando ya me diste de bajada, No, no te hago de bajada, yo, soy un poco más laxo de lo que, de lo que crees, entonces, ahora viene Benito, a Benito, a Aubrey, ¿ya se ve mi pantalla? Déjame ver, estaba leyendo lo que ibas a presentar, sí, ya se ve tu pantalla, ok, entonces, espera, creo que no puse, ahí me veo yo, se ve tu pantalla, más bien no se ve la presentación, en pantalla completa, y, déjame ver, en transmisión, ok, te ves en la transmisión, ok, ahí estoy en pantalla completa, ¿verdad? Sí, ahí estás en pantalla completa, perfecto, entonces, continuamos con el programa, ahora tenemos, a Benito Juárez Aubrey, del, ICN del UNAM, quien nos presentará, avances en gravedad semiclásica, o, espero que esa haya sido la traducción, bienvenido Benito, gracias. Sí, gracias César, sí, esa es la, la idea del título, eh, bueno, les voy a platicar un poquito, acerca de, un trabajo que, he estado haciendo, en los últimos años, con algunos colaboradores, en los que, en el que intentamos, realizar algunos avances, en la teoría de gravedad semiclásica, pues, gravedad semiclásica, es la teoría, que, propone, en cierto, quizás, régimen de aplicabilidad, no establecido así, con todos los detalles finos, cómo se puede acoplar, el campo gravitacional, clásico, a la, a la teoría cuántica de campos, es decir, a la, a la materia cuántica, que, que sabemos describir cuánticamente, del universo. Entonces, la idea aquí es, que, dada una teoría cuántica de campos, en un espacio-tiempo, típicamente curvo, ah, en un estado apropiado, esa materia va a tener, eh, un, tensor, de energía, momentum, renormalizable, en el, y ese tensor de energía, momentum, renormalizado, va a tener un valor de expectación, en, en el estado, que nos interesa. Y ese valor de expectación, eh, vamos a decir que macroscópicamente, quizás, en un régimen lejos, de gravedad cuántica, eh, va a ser la fuente, de la dinámica, de las ecuaciones, de Einstein, y, en ese sentido, va a curvar la, la geometría. Entonces, la idea es, estudiar la dinámica acoplada, de, los campos cuánticos, con la geometría. Cómo los campos cuánticos, a través del valor de expectación, de su tensor de, de energía, momentum, curvan la geometría, y, cómo la geometría del espacio-tiempo, hace que los campos, se propaguen de una, de una manera particular, ¿no? Es una teoría, eh, probablemente, efectiva, de la gravedad cuántica, en algún régimen, como decía, no se entiende exactamente cuál es, ese régimen con toda precisión, pero lo que sí sabemos, es, que, en la física, a, la física teórica, del día a día, es una teoría, que sí utilizamos, eh, de manera regular. En particular, eh, este tipo de tratamiento mixto, entre el espacio-tiempo, y, y la materia, donde el espacio-tiempo es clásico, y la materia es cuántica, tiene aplicaciones cosmológicas importantes, y, por supuesto, también, en, el estudio de fenómenos cuánticos, en agujeros negros. Entonces, hay, sistemas muy importantes, que, eh, pensamos que se pueden describir, hasta cierto punto, relativamente bien, con gravedad semiclásica. Y, entonces, yo les voy a platicar de eso, les voy a hablar de algunos avances, en entender, las ecuaciones de la, de la teoría, son, un poquito complicadas, y se conocen, muy poco sobre ellas, mucho menos, eh, se conocen, mucho menos se conocen, un gran número de soluciones exactas, pero, más allá de ello, las propiedades, eh, estructurales de la teoría, como localidad, causalidad, no se entienden bien. Entonces, los avances son en esa dirección, entender cuáles son los fundamentos matemáticos, de la teoría, y los fundamentos físicos, eh, que se desprenden de esta, de este entendimiento matemático, de la gravedad semiclásica. Entonces, más o menos, este es, este es el programa para hoy, les voy a dar una motivación un poquito más detallada de lo que les acabo de platicar, y después, les voy a hablar de gravedad semiclásica, ya con más detalle, eh, en términos de las ecuaciones, eh, de movimiento de la teoría. Eh, y después voy a hablar propiamente de los avances. Entonces, los avances van a ser, eh, digamos, sectores, sectores reducidos, en los que no está, eh, toda la teoría completa. En primer caso, voy a hablar de gravedad semiclásica en espaciotiempos estáticos, cuándo puede haber soluciones en las que el espaciotiempo es estático, y soluciones exactas de la teoría. No voy a dar ejemplos de soluciones exactas, simplemente voy a hablar de los, de los resultados matemáticos. Y después, eh, voy a relajar la estaticidad, y voy a ir a espaciotiempos que son conformemente estáticos. Entonces, el primer, eh, sobre espaciotiempos estáticos, es un, un artículo que, que tengo en el archive, y que por ahí está en, en revisión en este momento. Y sobre espaciotiempos que son conformemente estáticos, pero no estáticos, estrictamente hablando, en ese caso es un trabajo, es un trabajo que está en progreso, en colaboración con su Joy Modak, que está en la Universidad de Colima. Bueno, después terminaré con algunas, algunas conclusiones. Bueno, vamos a la motivación. ¿Por qué gravedad semiclásica? Pues es probablemente, el límite semiclásico de gravedad cuántica, hay argumentos fuertes para pensar que así es. Y además de eso, es una extensión natural, y una motivación muy fuerte para todo el área de estudios de, de la teoría cuántica de campos en fondos curvos. De hecho, enorme progreso, en esta, en esta línea de investigación, se ha hecho motivado por gravedad semiclásica. De los primeros grandes avances fue aprender cómo renormalizar en fondos curvos, precisamente porque a las, a los investigadores, a la gente, a la comunidad, le interesaba obtener objetos como el valor de expectación del tensor de energía momentum en un fondo curvo, motivados por gravedad semiclásica, y por supuesto, el tensor de energía momentum típicamente es un objeto cuadrático en los campos, y por lo tanto requiere renormalización, aún para teorías libres. Es probablemente gravedad semiclásica importante en situaciones en las que la gravedad y los efectos cuánticos son relevantes, como les comentaba, en cosmología, por ejemplo, en las perturbaciones cosmológicas en el universo temprano, las, por ejemplo, las perturbaciones escalares típicamente se ven como campos en fondos curvos, y sus efectos, se, digamos, tienen, tienen implicaciones cosmológicas. En agujeros negros, claramente, en el problema de evaporación de agujeros negros, es justamente un efecto de como la radiación de Hawking, que es la radiación que viene estimulada por los campos cuánticos presentes en el espacio-tiempo, inducen la evaporación de un agujero negro, y eventualmente, pues, quizás, la evaporación total, es decir, que desaparezcan. Aunque este punto final de la evaporación no es entendido. Y en este sentido, pues, es una de las preguntas abiertas más importantes, el problema de evaporación de agujeros negros, y pérdida de información. Sin embargo, a pesar de que es una teoría interesante, y, pues, importante, está descrita por un problema de cuarto orden, en la métrica del espacio-tiempo, y esto hace que, a priori, el problema como tal, no se vea como un problema hiperbólico. Entonces, matemáticamente, ese sistema de ecuaciones diferenciales, pues, tenemos menos control sobre él, ¿no? Además de eso, cuando resolvemos las ecuaciones diferenciales de la teoría, hay que hacer renormalización del tensor de energía momentum, al mismo tiempo que resolvemos las ecuaciones, y hay que saber cómo prescribir datos iniciales para el estado de la teoría, de tal manera que, el valor de expectación del tensor de energía momentum tenga sentido. En general, si yo prescribo un estado cualquiera, no tiene por qué tener sentido algo como el tensor de energía momentum renormalizado. Por supuesto, situaciones donde puedo definir un vacío, un estado térmico, sabemos que estos objetos tienen sentido, podemos hacer renormalización, pero, en fondos curvos, en general, donde no tenemos estas, nociones de vacío o estados en equilibrio, un estado arbitrario no tendría por qué darme un tensor de energía momentum renormalizado, y por lo tanto, no tendrían por qué tener sentido en absoluto esas ecuaciones de la gravedad semiclásica. Además, el estado cuántico es un objeto no local, existen correlaciones entre diferentes puntos, en particular, existen correlaciones para puntos espacialmente separados, y, bueno, eso, digamos, también está un poco en tensión con la idea de que la dinámica del espacio-tiempo es local. Entonces, por un lado, tenemos un elemento de no localidad en las ecuaciones de movimiento, y por el otro lado, quisiéramos que la geometría evolucionara de manera local, como es en el caso clásico. Bueno, en pocas palabras, es un problema complicado, incluso para el tipo de materia más sencilla que uno se puede imaginar, que es lo que yo voy a tratar de ahora en adelante, que es un campo de Klein-Bordon libre. La idea aquí es que nosotros queremos entender esto desde el punto de vista del problema de valor inicial, porque si la gravedad semiclásica tiene un problema de valor inicial bien puesto, entonces, eso automáticamente tiene implicaciones físicas buenas, ¿no? Eso significa que la teoría es predictiva, por lo menos en el régimen en el que podemos aplicarla, y que es causal, que dados ciertos datos iniciales para la materia, el estado cuántico y la geometría, podemos decir cómo van a ser todas estas cantidades en el futuro. Y, bueno, en general es bueno estudiar esto si queremos entender mejor las propiedades matemáticas de la teoría. los avances que estamos haciendo aquí es simplemente pensar en cómo lidiar con este problema, en el caso en el que los espaciotiempos son estáticos, es un caso interesante, es decir, obviamente el universo no es estático, pero podría ser interesante considerar ciertas regiones estáticas en las que tenemos nociones distinguidas de estados como el estado del vacío o estados térmicos, estados a temperatura finita. Y luego, alejándonos de lo estático, pensar en espaciotiempos conformemente estáticos. Y en este caso podemos hacer avances si nos restringimos a escalares covariantemente conformes y esto también nos da buenas herramientas para después lidiar con la teoría de Maxwell, aunque esto es, digamos, una perspectiva. Pero en todo caso estos espaciotiempos conformemente estáticos son por supuesto interesantes en situaciones cosmológicas, por ejemplo, es el caso y bueno, posiblemente otros casos también, aunque digamos lo que la aplicación directa que viene a la mente es cosmología. Bueno, voy a hablar entonces un poquito de qué es la gravedad semiclásica ya más con ecuaciones. Vamos a considerar las ecuaciones de Einstein, que son la ecuación 1A, del lado izquierdo tenemos todas las cantidades geométricas como son el tensor de Einstein y la métrica del espacio-tiempo. Quienes conocen esta ecuación saben que el tensor de Einstein está conformado a partir de dos tensores geométricos que son el tensor de Ritchie y el tensor métrico multiplicado por el escalar de Ritchie y esto es un término que es de segundo orden en la métrica espaciotemporal. Entonces del lado izquierdo de la ecuación 1A tenemos un sistema de 10 ecuaciones diferenciales ya que los índices son simétricos y corren del 0 al 3. 10 ecuaciones diferenciales acopladas no lineales y de orden 2. Del lado derecho como les comentaba tenemos tenemos el valor de expectación del tensor de energía momentum de la materia y en este caso estoy utilizando esta notación en el que omega de TAB quiere decir el valor de expectación de TAB entonces omega lo estoy viendo como lo que en la literatura moderna se llama un estado algebraico voy a hablar un poquito más de eso pero piensen simplemente que es el valor de expectación en la ecuación 1A por supuesto están estas dos constantes que son si pueden ver mi cursor del lado izquierdo lambda la constante cosmológica y G de Newton la constante de Newton tienen un super índice B para indicar que estas son cantidades desnudas típicamente la renormalización del tensor de energía momentum va a hacer que estas constantes se renormalicen después en la ecuación 1B tenemos simplemente la ecuación de Klein-Gordon entonces este es el tensor de energía momentum de este campo de Klein-Gordon la ecuación de Klein-Gordon estándar del operador diferencial de Lambertiano un término de masa y también podemos incluir un acoplamiento a la curvatura escalar con este con este acoplamiento que es simplemente un número real típicamente la masa voy a pedir que sea un parámetro no negativo ok entonces este es el sistema que a mí me va a interesar a lo largo de la charla y en general en mis últimos trabajos es lo que me ha interesado es el campo de Klein-Gordon propagándose en el espacio tiempo es un campo cuántico y el espacio tiempo que tiene como fuente el valor de expectación del tensor de energía momentum del campo de Klein-Gordon renormalizado entonces las cantidades aquí geométricas las pinté en rojo las cantidades cuánticas las pinté en azul y este tensor de energía momentum es el objeto más complicado de la teoría está en morado porque digamos que incluye elementos de tanto geométricos como propiamente cuánticos y voy a explicar un poquito por qué vamos a vamos a enfocarnos primero en definir este objeto es donde la mayoría de las complicaciones están en este problema como les decía un estado para mí cuando hablo de omega TAB es el valor de expectación de TAB y un estado omega yo lo defino en términos de sus funciones de n puntos es decir simplemente omega de phi F1 a Fn es el valor de expectación de phi de F1 a Fn ok y en este caso estos phi de F no son otra cosa que campos cuánticos apropiadamente desparramados entonces lo que quiero decir por phi de F recuerden que los campos cuánticos son distribuciones entonces estoy pensando en un phi de X que sería el kernel de este operador o de este elemento de un álgebra abstracta de Klein Gordon integrado con una función de prueba F de X en el espacio-tiempo entonces F de X sería por ejemplo una función suave de soporte compacto y phi de X sería el campo de Klein Gordon que aparece en nuestros libros de texto de un curso de maestría por ejemplo el estado debe satisfacer un par de propiedades para hacer un estado razonable tiene que estar normalizado es decir que el valor de expectación de la unidad es 1 y tiene que ser una propiedad que se llama positiva positividad aunque en realidad lo que significa es que el valor de expectación de dos elementos tal que uno es el conjugado del otro tiene que ser no negativo entonces por ejemplo de phi estrella phi tiene que ser no negativo ok pero también de polinomios más complicados y sus conjugados ok entonces de ahora en adelante voy a considerar que el campo es un estado perdón que el estado voy a considerar que el estado es un estado cuasi libre esto significa que la función de dos puntos determina todas las funciones de n puntos es como decir que es un estado gaussiano simplemente para ello hay una fórmula en la que la función de dos puntos del lado derecho la fórmula 3 la función de dos puntos del lado derecho determina todas las funciones de n puntos del lado izquierdo esto simplemente usamos la definición del exponencial para 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 expandir esta ecuación y orden por orden ir identificando las funciones de n puntos con productos de las funciones de dos puntos entonces en la práctica cuando nosotros digamos un estado a partir de ahora simplemente vamos a referéndonos a la función de dos puntos de este estado algebraico porque eso determina todas las funciones de n puntos entonces la función de dos puntos la puedo ver de esta manera como una bidistribución que toma dos funciones de prueba f1 y f2 y que está simplemente dada por la definición usual lo interesante de esta función de dos puntos es que tiene un kernel que es muy importante en la teoría cuántica de campos que es la función de whiteman y la función de whiteman es digamos la función de correlación de dos puntos es una bisolución a las ecuaciones diferenciales en cada una de las entradas en x si aplico el operador de Klein-Gordon en la variable x o si lo aplico en la variable x tengo que tener cero porque es una bisolución ok para definir entonces objetos como el tensor de energía momentum me gustaría definir cosas por ejemplo como actuar con dos derivadas covariantes y tomar el límite en el que x' va x esta sería digamos una noción muy natural para definir uno de los términos del tensor de energía momentum sin embargo esto diverge entonces aquí es cuando necesitamos renormalizar típicamente en teoría de campos cuando tenemos estos comportamientos ultravioletas o de distancias cortas hay que renormalizar la ventaja es que sabemos muy bien cómo renormalizar en fondos curvos ya que si el estado tiene una estructura singular correcta y esto se llama que tenga la propiedad de Adamart entonces sabemos exactamente qué comportamiento tienen las divergencias en el en el límite de coincidencia de los puntos x y x' ¿sí? en particular se ve de esta manera un estado es Hadamard si su función de dos puntos localmente digamos cuando x' está muy cerca de x en un sentido técnico que no quiero detallar tiene esta forma ok entonces ¿qué forma tiene aquí? hay tres términos el primero tiene un un coeficiente delta que es bueno su raíz cuadrada y este simplemente es un objeto geométrico suave que se llama el determinante de Van Vlack-Morett es un objeto puramente geométrico y está dividido por la distancia geodésica al cuadrado un medio de ella un medio de la distancia geodésica al cuadrado entre los puntos x y x' entonces vean que cuando x' va a x justo lo que les comentaba del comportamiento singular esto es suave y de hecho en el límite va a 1 el determinante de Van Vlack-Morett mientras que el denominador va a 0 porque la distancia geodésica entre un punto y el mismo es 0 ok entonces obviamente cuando x' va a x esto tiende a explotar es una es una singularidad distribucional y este epsilon simplemente me dice cómo regularizar esa singularidad distribucional ok el segundo término tiene una singularidad logarítmica entonces la singularidad va como el logaritmo de sigma y este l cuadrada aparece como simplemente un una escala del del problema no es arbitrario y es una ambigüedad de renormalización en ese sentido este coeficiente v también está determinado geométricamente y por las constantes m cuadrada y xi del problema entonces también digamos que es universal entonces estos estos dos términos que son los términos hasta ahora donde se ven las singularidades dependen completamente de la geometría de la masa y del acoplamiento a la curvatura en ese sentido para un para una para un campo de Klein-Gordon diferentes estados que están en la clase Adamart van a tener la misma singularidad es 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 universal el tercer término es simplemente una un un coeficiente completamente regular incluso puede tomarse como suave ok entonces si las singularidades tienen una forma universal significa que podemos renormalizarlas o removerlas de una manera consistente y renormalizar es simplemente simplemente removerlas con una con una prescripción que es universal ok bien entonces un poquito más hablando de qué estructura tiene esta función de dos puntos el este coeficiente b de hecho se puede fijar por la una 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 series de recurrencia que se llaman las series de recurrencia de Hadamard admiten una expansión en una serie de Taylor covariante en la distancia geodésica ok y lo importante que les mencionaba entonces estos dos términos los que son singulares solo dependen de la geometría de los parámetros m cuadrada y del campo y el único término que está libre para dos estados de Hadamard localmente solamente van a diferir por este término w ok que es el que es suave y diferentes términos w van a indicar diferentes funciones de dos puntos diferentes estados diferentes maneras de correlacionar campos cuánticos en dos puntos ok entonces lo que hacemos es para renormalizar lo que nos va a interesar es entonces restar o eliminar esta parte que es universal de hecho esta parte coincide con algo que se llama la distribución de Hadamard del operador de Klein-Gordon y es verbatim estos primeros dos términos entonces cuando nosotros renormalizamos lo que hacemos es quitarle esos dos términos a la función de dos puntos ok estoy asumiendo que L la escala del problema está fija pero también puede correr y eso podría traer un corrimiento en la escala de renormalización ok y como entonces como definimos el valor de expectación del tensor de energía momentum aplicamos un operador diferencial a esta diferencia entre la función de dos puntos y esta bidistribución de Hadamard y ese operador diferencial no es otra cosa que una versión digamos point-splitted del operador diferencial con el que definiríamos el tensor de energía momentum clásico entonces vean cómo tiene estas derivadas tiene este término de masa usual aparece este término que uno tiene típicamente cuando la acoplamiento a la curvatura no es mínimo bueno es la estructura usual del tensor de energía momentum clásico pero aplicado a esta función de dos puntos regularizada sin embargo este primer término por él solo tiene un problema que cuando uno toma este límite lo que resulta no se conserva covariantemente para que se conserve covariantemente hay que agregar otro término a la definición y este otro término que se agrega es universal y está determinado de manera única tiene de hecho una dependencia solamente en la geometría vean cómo aparece este por ejemplo el escalar de Richie derivadas del escalar de Richie Riemann Richie el cuadrado y el término de masa y la constante de acoplamiento a la curvatura entonces este término está fijo y ya estos dos primeros términos me dan un tensor de energía momentum renormalizado covariantemente conservado y además de eso se le puede agregar otros términos que tienen que ver con ambigüedades de renormalización que es el término geométrico más general simétrico covariantemente conservado construido puramente a partir de la geometría del espacio-tiempo y tiene esta forma una forma un poquito complicada donde también aparecen este tipo de derivadas de alto orden de la métrica porque vean entonces aquí como por ejemplo este término que va como derivada como el d'Alambertiano sobre el escalar de Richie es de cuarto orden en el tensor métrico y este también d'Alambertiano aplicado sobre el tensor de Richie es de cuarto orden en el tensor métrico entonces renormalizar el tensor de energía momentum introduce términos de cuarto orden en el tensor métrico y eso va a ser uno de los principales problemas digamos para gravedad semiclásica o de las dificultades no necesariamente tiene por qué ser un problema entonces en pocas palabras gravedad semiclásica se va a ver de esta manera donde del lado derecho ya abrí la definición de que es el tensor de energía momentum renormalizado es este operador diferencial aplicado a la función de dos puntos regularizada con estos otros términos que son geométricos y es conveniente en vez de resolver el problema para el campo de Klein-Gordon resolverlo para la función de dos puntos y esto se puede hacer porque uno siempre puede utilizar la construcción GNS al final y obtener una representación concreta de los campos en espacio de Hilbert sin embargo ahora vean que esto si yo resuelvo en términos de la función de dos puntos inmediatamente me doy cuenta de cuáles son las variables que me interesan en este sistema me interesa en una superficie de valores iniciales dar cuatro datos geométricos para el tensor métrico porque este es un problema ahora de cuarto orden porque recuerden que aquí en el término B1 y en estos IAB y JAB aparecen términos de cuarto orden y los datos iniciales de la materia ¿quiénes son? son simplemente las correlaciones entre los tres campos en la superficie de datos iniciales campo momento momento campo y momento momento y por supuesto esto tiene que ser consistente con las relaciones canónicas de conmutación entonces ahora voy a tratar de entender un poco mejor este problema voy a empezar en el caso estático cinco minutos gracias y de hecho voy a hacerlo en el caso ultraestático porque después para el caso estático lo puedo obtener por transformaciones conformes entonces voy a irme a un espaciotiempo ultraestático de forma general tiene típicamente esta forma donde H y J es independiente del tiempo y hay un vector de Keeling entonces que es ortogonal a la superficie inicial que es T constante o T igual a C lo podemos tomar en este tipo de espaciotiempos es muy fácil obtener el tensor de Riemann porque todo el tensor de Riemann está dado en términos de las tres geometría del tensor de Riemann de este objeto y similarmente el escalar y el tensor de Ritchie también están solamente dependen de la geometría de esta tres métrica entonces en ese caso estas complicadas ecuaciones de Einstein se convierten simplemente perdón se convierten simplemente en estas ecuaciones 8 de 8A a 8C que tienen una forma complicada pero en realidad uno puede darse cuenta que son simplemente constricciones en los datos iniciales mientras que la ecuación dinámica toda la dinámica está en la función de dos puntos entonces en este caso ultraestático en realidad las ecuaciones de Einstein están como congeladas las métricas realmente no son dinámicas y todo el problema lo podemos ver en términos de un problema de de autovalores para este operador de Laplace que está definido en la geometría rimaniana de la superficie inicial con la tres métrica como les decía las ecuaciones 8 son constricciones en los datos iniciales entonces los datos iniciales deben satisfacer 8 en la superficie inicial y después tenemos que asegurarnos de que se preserven en el tiempo imponer que se preserven en el tiempo se hace simplemente uno se da cuenta rápidamente que los estados que lo hacen son estados que son invariantes ante traslaciones por ejemplo el estado vacío estados térmicos y más allá de eso uno entonces puede preguntarse ok dados datos iniciales para dados métrica cómo obtengo la solución si uno impone ciertas condiciones técnicas en este operador elíptico para el problema de autovalores asociado en particular que sea positivo entonces este operador es esencialmente autoadjunto y tiene una extensión autoadjunta única da dos datos iniciales entonces que son estas funciones de correlación uno puede obtener la solución en términos del cálculo funcional de este operador autoadjunto y la solución tiene esta forma ok eso es general si uno impone ahora invarianza ante traslaciones temporales entonces esto impone estas constricciones en la en los datos iniciales vean como las correlaciones tipo campo momento son muy 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 precisas son deltas de Dira que esencialmente y satisfacen las condiciones canónicas de conmutación y el único dato libre que tenemos es la correlación campo campo porque la correlación momento momento también está determinada a partir de esta las soluciones entonces toman esta forma y son invariantes ante traslaciones temporales ok por ejemplo casos de ese tipo son dar como dato inicial esta este tipo de función de dos puntos en la superficie inicial que esto me daría el vacío y entonces si nosotros aplicamos nuestra nuestra solución si vemos rápidamente que esto nos da por el cálculo funcional lo que esperamos que sea el estado vacío y otro tipo de estados que también tienen estas características que son invariantes ante traslaciones ahora déjenme ir al caso conformemente estático aquí la idea es utilizar perdón el caso estático simplemente voy a usar ciertas transformaciones conformes para traerlo al caso ultraestático y resolverlo ahí esta es la idea de esta diapositiva la voy a pasar rápido y déjenme hablar del caso conformemente estático ahora entonces aquí quiero imaginarme que tengo una métrica de fondo estática y que lo que me interesa es encontrar un factor conforme para tener una métrica espaciotemporal que no es estática ok y quiero construir soluciones a gravedad semiclásica en este espacio-tiempo que es conforme al estático entonces este es el físico digamos entonces las ecuaciones de Klein-Gordon ahora son un problema de cuarto orden para el factor de escala la ecuación de Klein-Gordon para la función de dos puntos y algunas constricciones porque por supuesto aquí solamente hay un grado de libertad entonces eso indica que debe haber más constricciones porque tengo diez ecuaciones diferenciales si asumo que el campo está con un acoplamiento conforme y masa igual a cero esto quiere decir que fijo este parámetro xi a un sexto entonces rápido me doy cuenta de que si tengo una función de dos puntos en el espacio-tiempo estático ficticio puedo fácilmente construir una función de dos puntos en el espacio-tiempo que es conforme simplemente empezando con estos factores conformes y esto automáticamente va a ser una solución en el espacio-tiempo que me interesa entonces ahora lo único que tengo que hacer es encontrar este factor geométrico de tal manera que esta solución su tensor de energía de momentum renormalizado y el espacio-tiempo físico que es conforme al estático sean una solución consistente de las ecuaciones semiclásicas y es un problema de cuarto orden para teta pero el problema se puede extender y diagonalizar en un sistema hiperbólico cuasilineal en el que uno puede usar teoremas generales matemáticos para probar que una solución única existe dados datos iniciales para teta la demostración es un poquito técnica y no voy a entrar en los detalles pero esperamos ponerlo en el archive pronto bueno hay algunos puntos técnicos que quería comentar sobre esa demostración pero bueno lo interesante es que este resultado implica que hay una gran clase de espacio-tiempo incluyendo cosmología que están bien puestas desde el punto de esta semiclásica y esto es un avance bastante importante en gravedad semiclásica porque hasta ahora solamente se conocían ejemplos muy 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 particulares las preguntas abiertas son por supuesto si gravedad semiclásica en su totalidad está bien puesta y si podemos decir algo para construir soluciones explícitas desde un punto de vista perturbativo pues más detalles del caso estático están acá en este en este artículo que está en el archive y esperamos montar lo de espacio-tiempos conformemente estáticos muy pronto y eso es todo gracias señor Benito muchísimas gracias por tu contribución gracias Héctor Hernández te tiene una pregunta sí ¿qué tal Benito? buen día hola ¿qué tal? felicidades por la plática está muy interesante a lo mejor después podamos platicar gracias claro tengo una dos preguntas rápidas así comentas que esto incluso puede ser bien bien puesto bien adecuado para sistemas anisotrópicos incluso en cosmología ¿tienes algún argumento así sencillo rápido en el que se pueda ver que esto es así en realidad? y la segunda es si se puede ¿hay alguna idea o alguna propuesta para intentar ver esto no a nivel semiclásico sino incluso efectivo? sobre la primera pregunta sí cosmología entra en espaciotiempos conformemente estáticos de hecho si tienes cosmología plana esta métrica de referencia simplemente la tomas como el espaciotiempo de Minkowski y este es el factor de escala entonces lo que te interesa es resolver cuál debe ser el factor de escala dado a ciertas condiciones iniciales entonces el caso cosmológico aún si el factor mayor de escala depende del espacio-tiempo y no sólo del tiempo entra en este es un caso particular de este problema el tema es por ejemplo bueno el tema es por supuesto que nuestro trabajo es un teorema matemático y pasar del teorema matemático al ejemplo es también un poquito de trabajo pero creo que creo que podemos hacerlo con un poquito de esfuerzo de hecho es una de las preguntas o sea el ejemplo cosmológico es una de las preguntas que más que más me están interesando en este momento y sobre la segunda pregunta ¿me puedes repetir? ¿ir más allá de gravedad semiclásica? sí, sí, sí algún planteamiento efectivo a nivel reducción newtoniana o algo así no no, sí, sí de eso no sabría no sabría responder porque no sé exactamente cuál es la definición técnica de efectivo o sea si me das más detalles quizás sí, sí, claro ok podemos platicarlo lo platicamos si quieres sí, sí, sí perfecto gracias Dante sí, gracias a ti excelente Benito Héctor muchísimas gracias gracias Benito estamos sobre el tiempo ok gracias por tu presentación gracias a todos y Adrián gracias por ahí gracias buenas tardes a todos perfecto muchas gracias Adrián bueno continuamos con el programa ahora tendremos Adrián Escobar de la Guamistapalapa quien nos presentará Three Body Closed Chain of Interactive and Harmonic Oscillators and the Algebra of SL4 estoy seguro que tú podrás decir ese título mejor que yo en español dale gracias por tu contribución primero voy a ver que en la pantalla todo sucede bien y es así que ustedes merecen sí, ya se ve quiero iniciar agradeciendo esta oportunidad a los argumentadores a César a Elías es un un foro muy importante que en estos momentos pues vale la pena y es un honor participar el título ya lo mencionó en inglés César entonces básicamente yo les quiero hablar sobre un modelo de tres osciladores armónicos acoplados y qué relación tiene con el álgebra SL4 y uno de los puntos o plus que me gustaría enfatizar es que cuando se inició este trabajo no teníamos digamos idea o anticipábamos que la geometría iba a emerger de una manera espectacular entonces al final ojalá pueda transmitirles esta parte que nosotros sin buscar la geometría de alguna manera ya solita pues se asomó y de una manera muy muy interesante entonces este trabajo que voy a presentar está basado en en este estudio que se publicó en el 2020 y el contenido de la plática de manera resumida es la siguiente voy a introducir una noción que es conocida en mecánica cuántica no muy conocida en mecánica cuántica que son los sistemas cuasi exactamente solubles y los exactamente solubles después pasaré a una descripción general de un sistema cuántico de tres cuerpos construir un Hamiltoniano reducido entonces vamos a trabajar en una una dimensionalidad menor y es aquí donde ya empieza a aparecer el digamos la geometría subyacente de este problema de tres cuerpos cuánticos como es general realmente el potencial va a ser arbitrario y ya en las siguientes secciones donde me enfoco en la parte principal de esta plática que es el potencial de tres osciladores armónicos acoplados describir la bueno mostrar que es un sistema exactamente soluble debido a la existencia de una álgebra escondida a presentar algunas cosas sobre las integrales de movimiento este análisis de superintegrabilidad y en la última parte moverme a la parte clásica de este sistema en particular mostrar que existe un sistema más más general que en la parte clásica exhibe caos entonces ya empiezan a aparecer otros fenómenos muy interesantes y también una relación muy muy hasta la fecha no muy entendida entre el potencial gravitacional de Newton y estos elementos geométricos que voy a describir y finalizo con algunas conclusiones el primer concepto que me gustaría revisar es este concepto de sistemas cuasi exactamente solubles en mecánica cuántica entonces parto del problema espectral estándar de un sistema cuántico con estacionario entonces tenemos aquí este problema de ahí en valores y decimos que este operador hamiltoniano es exactamente soluble si podemos indicar que existe un número infinito de subespacios aquí etiquetados con esta con n mayúscula tales que son invariantes ante la acción del hamiltoniano entonces la acción del hamiltoniano sobre estos espacios no me saca del espacio y además están contenidos uno en el en el siguiente queremos que esta propiedad sea válida para cualquier n y que haya un número infinito de subespacios entonces si se cumple esta condición decimos que nuestro hamiltoniano es exactamente es un operador exactamente soluble si solo se cumple para un solo subespacio entonces nada más tenemos un subespacio de una dimensión mayor que cero tal que es invariante entre la acción del hamiltoniano le quitamos o le agregamos a esta noción de exactamente soluble el cuasi entonces si nada más hay un un espacio con esta propiedad decimos que nuestro sistema es cuasi exactamente soluble ¿por qué son interesantes o por qué es relevante esta noción? bueno para los sistemas cuasi exactamente solubles y los exactamente solubles todos los hay en valores y todas las hay en funciones las podemos determinar no resolviendo la ecuación de Srodinger sino por otros medios muchísimo más sencillos y sobre todo que son algebraicos entonces logramos reducir gracias a una a un álgebra escondida que voy a mostrar logramos pasar de un problema de ecuaciones diferenciales a un problema de puramente algebraico que sabemos es mucho más sencillo no está de más mencionar que los sistemas conocidos el oxiladuro armónico átomo de hidrógeno todos los problemas para los cuales conocemos el espectro y el y las soluciones de manera exacta son son justamente sistemas exactamente o casi exactamente solubles les adelanto como el resumen otra vez de esta presentación entonces para el problema de tres cuerpos lo primero que vamos a hacer o les quiero platicar es cómo existe un Hamiltoniano reducido que únicamente va a depender entre las distancias de las tres partículas vamos a construir este Hamiltoniano y ahí va a aparecer en la parte cinética un operador de la plaza Beltrame que nos va a describir justo esta parte de la energía cinética y al estudiar como la métrica o el espacio donde está naturalmente definido este operador es donde aparece la geometría y ya la última a mitad de la de la plática pues iniciamos con el modelo principal que es este de tres osciladores armónicos acoplados y me voy a enfocar en la estructura algebraica del operador de la plaza Beltrame y identificar que nos va a llevar a un sistema exactamente soluble la primera parte es esto de un sistema de tres cuerpos en un espacio euclidiano de dimensional que consideramos tres partículas en RD con masas arbitrarias M1 M2 M3 el operador hamiltoniano está escrito aquí tenemos la parte cinética la suma de las tres energías cinéticas de cada partícula y la única suposición que estamos haciendo es que el potencial es una función arbitraria que depende únicamente de las distancias entre las partículas esta es una suposición bastante física porque muchos de los potenciales que conocemos y que son relevantes cumplen con esta condición que los podemos expresar en función de las tres distancias entre estas partículas que están definidas aquí estas R y J es simplemente la distancia no es una cantidad vectorial sino una cantidad escalar es la distancia entre la partícula y la partícula J entonces este es nuestro operador digamos original estándar en mecánica cuántica voy a usar en la medida de lo posible unidades sencillas es decir H barra igual a 1 y aquí presento el setting geométrico de este sistema entonces tenemos aquí en R3 nada más en D igual a 3 por simplicidad tenemos una masa M1 M2 M3 y si consideramos a estas masas como los vértices de una figura esta figura es el triángulo y este triángulo tiene lados cuyas longitudes son precisamente las variables de las que nuestro potencial depende en este sentido podemos trasladar el problema de tres partículas al estudio de la dinámica de un triángulo con estos lados un triángulo que está cambiando su forma en el tiempo debido a esta propiedad al triángulo llamamos triángulo de interacción y vamos a ver que sus propiedades geométricas me refiero al área a la suma del cuadrado de sus lados o al producto van a entrar como unas variables preponderantes fundamentales en esta descripción bien entonces vamos a hacerlo lo estándar que se hace un problema de muchos cuerpos separar el centro de masa si el potencial es invariante ante traslaciones pues vamos a separar el centro de masa y otro ingrediente relevante es que vamos a introducir unas coordenadas generalizadas de Euler no son exactamente las de Euler pero tienen la propiedad de que hay variables de distancia que nosotros vamos a escoger no como las distancias entre las partículas sino como sus cuadrados hay razones de simetría que nos sugieren o de manera natural nos recomiendan usar estas estas variables que van a ser las variables dinámicas principales tenemos las distancias al cuadrado entre las partículas el centro de masa y el resto van a ser variables angulares que por el momento no nos van a interesar bajo esta suposición se puede mostrar que el problema original se reduce a un o está descrito por un una ecuación del tipo Schrödinger pero solamente de tres dimensiones es decir que va a depender de estas tres variables y de sus derivadas la presento aquí tenemos aquí la energía el operador un operador que representa como la energía cinética el potencial original y el mismo y la misma energía que viene del sistema inicial entonces este este operador lo presento aquí de manera explícita pueden ver tenemos como siempre términos cuadráticos pero además hay términos cruzados por supuesto términos lineales donde interviene aquí la dimensión las constantes que aparecen únicamente pueden depender de las masas y entran a través de las masas reducidas por pares entonces este es mi operador cinético del Hamiltoniano reducido y la forma final que tiene pues sería esta parte cinética que acabo de mostrar el potencial que nosotros queramos estudiar y este objeto va a gobernar todas las soluciones del Hamiltoniano original que dependen únicamente de las distancias entre las partículas se puede mostrar que este operador describe a una partícula tridimensional pero a diferencia del original esta partícula tridimensional se mueve en un espacio curvo y llamamos a este operador un Hamiltoniano radial de tres dimensiones pues que es lo que hicimos un problema de 3D dimensiones que es este original lo hacemos una reducción a un problema de únicamente tres dimensiones y este es su expresión entonces es el primer ingrediente que necesitamos aquí ya empezamos ahora a verlo de la geometría en particular el operador de la plasbe trame este operador radial lo podemos verificar no es un operador de la plasbe trame como nos gustaría dado que estamos hablando de una dinámica en un espacio puro sin embargo existe un factor de norma que nos va a permitir pasar de este operador radial lo vamos a poder convertir ahora sí de manera genuina a un operador de Schrödinger de una partícula en tres dimensiones en otras palabras haciendo esta transformación de norma es la definición de la transformación de norma con este factor el operador radial lo convertimos ahora sí en un operador de la plasbe trame tenemos el potencial original y como consecuencia de esta transformación hay un potencial efectivo este potencial efectivo lo presento aquí por supuesto depende de las masas y además depende de estas coordenadas ro recordemos que las coordenadas ro no son las distancias sino el cuadrado de estas distancias entre las partículas el papel que juega nuestro potencial es como un potencial centrífugo y en particular para dimensiones D igual a 2 es decir en el plano D igual a 4 este segundo término desaparece y un hecho curioso es que únicamente para D igual a 3 que es la 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 el caso físico más relevante solamente para D igual a 3 este segundo término es negativo entonces ya logramos mediante este factor de norma convertir a nuestro problema inicial en un problema genuinamente de una partícula en 3 dimensiones descrita por un operador de Schrödinger con esta energía cinética ¿no? que está descrita por el operador de la flash del tramo de manera específica lo escribo aquí este operador que de forma tiene nada más la la forma estándar ¿no? donde tenemos las derivadas y tenemos una métrica asociada por simplicidad aquí a los índices mu y nu pues le pongo 1, 2 y 3 pero el 1 se refiere a la variable rho 1, 2 al 2 a rho 1, 3 y finalmente el 3 a rho 2, 3 entonces podemos identificar los elementos de esta métrica simplemente leyendo los coeficientes de los en frente de las derivadas de este operador de la flash del tramo esa métrica la presento aquí la que aparece en esta definición y la propiedad que tiene es que sus entradas son lineales en las variables rho claramente es mucho más complicada que una métrica estándar por ejemplo la euclidiana donde nada más tenemos aquí las identidades y haciendo el análisis correspondiente podemos mostrar que corresponde a la descripción de una partícula en un espacio curvo hago énfasis en que todo este tratamiento no hemos asumido nada sobre el potencial esta métrica es independiente del potencial y otra cosa es que también es independiente de la dimensión aquí no aparece la dimensión del espacio que estamos considerando lo único que sí de manera implícita es que debe ser mayor que 1 para que estas tres variables sean variables funcionalmente independientes las tres distancias entre las partículas en la línea ya se vuelven dependientes y entonces no podríamos ocupar este operado pero para D mayor o igual que 2 está perfectamente bien definido esta métrica entonces ¿por qué digo que apareció de una manera inesperada? es por lo siguiente nosotros como sabemos tenemos una métrica una de las cosas que naturalmente es importante preguntarse su determinante calculamos el determinante de esta métrica calculándolo y primero se puede factorizar en término constante que depende de las masas y luego dos factores que son los que ya nos van a regresar a la física el primero sobre todo el primer factor en el que podemos descomponer el determinante la métrica es esta expresión que depende de las rots repito son las rots son las distancias al cuadrado por ejemplo entre la partícula y dos y reconocemos a esta cantidad como el momento de inercia de nuestro sistema el segundo factor no es otra cosa más que proporcional a el área al cuadrado del triángulo de interacción ya podemos volver a esta parte geométrica donde teníamos un triángulo formado donde los vértices correspondían a las posiciones de estas tres partículas el área al cuadrado de este triángulo entra en el determinante de la métrica tal vez no sea tan sorprendente pero lo que uno no espera es el momento de inercia que es una cantidad desde el punto de vista físico muy importante entonces ya aquí la geometría de alguna manera nos está sugiriendo que en lugar de estas tres variables rho introducir como variables dinámicas o como coordenadas para trabajar nuestro problema estas dos el momento de inercia y el área al cuadrado en esta presentación no lo voy a hacer simplemente adelantar que tomando en cuenta esta sugerencia geométrica encontramos resultados muy interesantes voy a mantener ahorita en las coordenadas en las coordenadas rho para el modelo que quiero presentarles y que es eso ya como les explicaba el potencial hasta ahora ha sido un potencial arbitrario y en esta sección ya quiero enfocarme en un caso muy muy particular que es el de tres osciladores armónicos el potencial que corresponde a este sistema lo presento aquí tenemos aquí unas constantes omega y las constantes nu que van a estar relacionadas con las constantes de los resortes tenemos aquí un potencial de oscilador armónico en las variables originales r porque las rho recordemos son cuadrados de sería r12 cuadrada r13 cuadrada entonces es un potencial que el nombre de oscilador armónico viene de ahí de que las variables originales es cuadrático ya expliqué que tenemos estas constantes y el objetivo lo que queremos hacer es resolver esta ecuación de Schrödinger ¿cuál sería la parte física relevante de este sistema? bueno como lo apuntó Moshinsky y Kittel en un paper es que cualquier sistema de tres cuerpos en principio lo vamos a poder aproximar con este potencial cerca de su posición de Kittel esta es como la motivación para estudiar este tipo de sistema ya tenemos una ecuación en tres dimensiones de una partícula tridimensional que se está moviendo en un espacio curvo y este sería el potencial la primera mala noticia que no es mala sino digamos natural era de esperarse es que esta ecuación no admite separación de variables en las coordenadas rho si bien el potencial si es la suma de tres términos independientes acabamos de ver que este operador radial tiene acopladas las variables entonces no va a ser posible hacer una separación sin embargo el resultado de este estudio es que efectivamente este potencial corresponde a un sistema exactamente soluble es decir podemos calcular todas sus funciones propias y sus eigen valores todos estos eigen valores que a su vez coinciden con los del problema original aquí está otra vez el setting geométrico otra vez tres partículas pero las estamos como acoplando con 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 resortes le ponemos resortes y están unidas si queremos estudiar la parte cuántica al principio de de este sistema esta cadena cerrada de osciladores armónicos sin entrar en muchos detalles el estado base para este sistema es está escrito aquí es una exponencial donde el exponente es lineal en las coordenadas r1 2 r1 3 y r2 3 con esta energía y tanto en la función de onda como en la energía del estado base aparecen estos parámetros a b y c no son parámetros independientes sino que satisfacen esta relación es decir las constantes de los resortes y las masas nos van a determinar estos tres parámetros pero para presentarlo la función de onda y la energía es muy útil esta parametrización una vez de que ya tenemos bien definido el modelo este sistema para poder mostrar que es un sistema exactamente soluble lo que uno tendría que hacer es indicar mostrar que el operador correspondiente es un operador algebraico y que mantiene invariantes una infinidad de subespacios en este caso de polinomio esto se logra fácilmente haciendo otra transformación de norma donde ahora el factor de norma va a ser el estado base de nuestro sistema entonces estos dos términos son el Hamiltoniano radial reducido para el oscilador armónico de tres cuerpos es conveniente aquí sustraer el estado base del sistema tomamos este Hamiltoniano y hacemos una transformación de norma el resultado es este operador este operador que es un operador algebraico que quiere decir primero que ya no hay término potencial aquí este operador H es superíndice ES ya no contiene un término escalar ya no hay potencial y todos los coeficientes en frente de las derivadas son polinomios en este caso de orden 1 en las variables rho esta es una de las razones por las que se utiliza las variables rho y no las r que serían la raíz de esto porque el operador en las variables r no es un operador al que cae pero esto si es posible utilizando estas variables rho el cuadrado de las distancias no es muy sugestiva esta forma del operador pero solo enfatizo que es un operador algebraico no solo eso cinco minutos no solo eso sino que tenemos que lo podemos reescribir en términos de operadores diferenciales que a su vez satisfacen el álgebra SL4 ese es como el mensaje que satisfacen el álgebra SL4 estos operadores y podemos reescribir nuestro operador algebraico en términos de ellos este es el espacio invariante que mantienen los espacios invariantes bajo la acción de este operador eso ya muestra que es un operador exactamente soluble se puede encontrar todas sus funciones el espectro y además el por construcción va a ser lineal en estos números cuánticos tres casos particulares que no voy a no me va a dar tiempo de escribir pero que se pueden estudiar dentro del presente formalismo es el caso de tres masas iguales el caso atómico y el caso molecular por ejemplo cuando dos masas son infinitas rápidamente voy a pasar esta parte del caso molecular y mencionar este hecho que podemos utilizar este modelo para medir qué tan preciso es la aproximación de Born-Oppenheimer que es ampliamente utilizada en química y en física atómica debido a que podemos calcular el valor exacto y también el valor que nos da Born-Oppenheimer calcular esta diferencia y de esta manera estimamos qué tan precisa es esta aproximación bueno por el tiempo nada más mencionar que este problema si va a admitir separación de variables pero no en las variables Rho sino en estas variables W1 W2 y W3 para las que podemos expresar nuestro operador cinético de esta forma y el potencial en esta forma un poco complicado si tenemos estas dos condiciones entre la masa y las constantes de los resortes de nuestro sistema se puede mostrar de aquí de la de esta parte que el Hamiltoniano total va a admitir separación de variables en estas variables W1 W2 y W3 y además va a ser separado entonces esa es la parte integral que quería mostrar ya las últimas dos diapositivas tienen que ver con una parte clásica la parte clásica o cuántica en lugar de considerar el potencial anterior de tres osciladores podríamos tomar esta parte donde introducimos una distancia de equilibrio no cero de nuestro sistema así se vería en las coordenadas R y así se vería en las coordenadas R donde mantenemos todavía en principio constantes de resortes arbitrarios sin embargo en la parte cuántica no fuimos capaces hasta la fecha de encontrar un operador algebraico de este objeto pero en la parte clásica uno puede estudiar la dinámica en particular el exponente de Leacunov y ver que existe Caps es una gráfica básicamente de la energía en función de una de las masas y podemos ver que existe Caps podemos amplificar estas regiones y identificar cómo va apareciendo este fenómeno de Caos en el sistema clásico para otra parte que sería como el potencial newtoniano lo escribimos aquí en las variables R y lo que les comentaba uno puede utilizar estas tres variables el momento de inercia el cuadrado del área y este producto como variables dinámicas en este caso el potencial de Newton obedece una ecuación algebraica de cuarto grado y el discriminante de esta ecuación se anula donde se anula el determinante de la métrica desde este punto de vista el potencial newtoniano en tres dimensiones se separa de todos los otros potenciales que podamos considerar entonces para las conclusiones en esta plática hemos definido un sistema de un oscilador armónico de tres cuerpos mostramos que tiene un álgebra escondida que es el álgebra SL4 por lo tanto es exactamente soluble podemos construir a partir de ahí otros sistemas más generales que serían exactamente solubles y en la parte clásica ya podemos observar que el sistema modificado con esta distancia de equilibrio pues presenta no solo caos sino va a presentar por ejemplo trayectorias complejas petesimétricas una generalización natural de este estudio al caso de N cuerpos es directa y en ese sentido estaríamos hablando de la dinámica de un politopo de interacción que respira y nos va a dar como lo que nosotros queremos entonces finalmente aquí están la referencia está basada en este artículo pero en este año hemos podido hacer algunos avances para el de cuatro cuerpos y para la parte plaza y como moraleja pues no podemos escapar de la geometría y nuevamente agradecer a los organizadores esta oportunidad muchas gracias muchísimas gracias a ti Adrián tenemos tiempo de una pregunta hay comentarios preguntas quién se anima si no lo que alguien se anima estaba viendo tu configuración y ese tipo de problemas que aparecen muchas veces en mecánica clásica para problemas de control y hay maneras geométricas no sé si conoces alguna de tratar este tipo de problemas de tres cuerpos que tienes tres vértices y sus distancias las distancias que forman el triángulo pueden no ser rígidas dependiendo de su rigidez o no la puedes estudiar con grupos de simetría o tal lo único es que la gente construye fibraciones con eso y más que superintegrabilidad se fija en la no integrabilidad de estos sistemas básicamente la pregunta es si si te has si has escuchado sobre geometría subrimaniana para esto si si hay estudios que han utilizado esto y bueno también ya también un cuerpo entre m cuerpos en mecánica clásica también ha venido un impulso fuerte para estudiar este tipo y coincido contigo las superintegrabilidades realmente muy 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 rara no vamos a encontrarlo y acabo acabo de mostrar el ejemplo hay caos definitivamente no tiene sentido buscar integrales de movimiento ahí pero esa otra forma que mencionas y la geometría subyacente sin duda son muy relevantes para el estudio yo no me he metido tanto a esa parte soy más del lado porque no esperaba yo esta geometría entonces yo como ya así que luego hablamos y le dijiste varias cosas como que me sonaron familiares de otro contexto entonces discutimos algunas cosas que bueno va bueno vamos un poco sobre el tiempo entonces hay un cambio en el programa Daniel Flores me comenta también que no se siente del todo bien entonces vamos a vamos a tener a Karen Villa adelantada en su lugar Karen ¿está lista? hola ¿qué tal? sí ¿todo bien? ¿todo perfecto? listo bueno pues Karen Villa también es de la One Vistapalapa recién graduada entonces vamos a vamos a escuchar lo que lo que ha trabajado de este tiempo en función de Wittner de la partícula libre no relativista en cuantización polimérica adelante Karen bienvenida bueno gracias a los organizadores y a todos ustedes por estar aquí entonces bueno ya mencioné el título y les voy a mencionar los resultados de mi trabajo con la asesoría del doctor Hugo Morales de Kotl entonces bueno el resumen aquí es primero se calcula la función de Wittner de partícula libre en una dimensión este es mi objetivo en cuantización polimérica voy a partir de un desarrollo previo de Castro en tres artículos que da una forma integral para la función de Wittner para el rotor en cuantización de Züringer vamos a ver una correspondencia que existe entre la vamos a bueno a proponer una correspondencia para construir esta función de Wittner entre el rotor plano y la partícula libre polimérica entonces bueno junto a esto se da una forma explícita para higiene el estado de energía y una ecuación para la energía que debe satisfacer esta forma integral vamos a probar que la forma de esta ecuación satisface la ecuación para la energía de manera consistente con el espectro de energía para la partícula polimérica vamos a usar la correspondencia como he mencionado cinemática con el rotor plano dado que vamos a ver que corresponde o tiene el mismo espacio de Hilbert ok entonces a través de la forma integral vamos a construir esta función de Wittner para el estado de energía y vamos a determinar la correspondiente ecuación para la energía para la particularidad polimérica y mostramos la solución que esta solución va a coincidir con la forma que se obtiene por integración para la función de Wittner de eje en estado de energía y al final vamos a discutir las perspectivas con las perspectivas de un trabajo futuro que incluye el límite clásico de estados semiclásicos concienciación por deformación y simetría del Galileo y el plan bueno está dividido en estas secciones la introducción pues vamos a recordar la concienciación polimérica función de Wittner función de Wittner y teoría de grupos concienciación por deformación y función de Wittner acá para la concienciación de Stranger pues está la concienciación por deformación y función de Wittner acá vamos a este a la parte que desarrolló desarrollo para la función de Wittner en el rotor plano que sucede con la ya me adelanté ok donde estamos acá no en el plano bueno entonces estamos en el rotor cuántico la que sucede con la ecuación para el traje en valores y la ecuación para la energía y al final pues nuestra contribución que es esta función de Wittner para la práctica de Wittner concienciación polimérica estamos a partir de la correcta en el rotor el contribuo en la función de Wittner y al final la ecuación para la energía conclusiones y perspectivas ok entonces entonces vamos a empezar como introducción pues este trabajo está motivado por la edad cuántica en el límite clásico pues en el en el espacio fase este es un trabajo que observó Berry de tiempo temprano dada la ecuación de Schrodinger yo puedo construir la función de Wittner tal que el límite clásico de esta función de Wittner h teniendo a ser pues corresponde a la delta de Hamilton de Jacobi entonces en la gravedad cuántica lo que se sugiere es un cambio de naturaleza del espacio-tiempo debido a las divergencias que existen en teorías de campo las simularidades en realidad general entonces para el límite clásico de gravedad cuántica por lazos está incompleto entonces esta parte y bueno no sé otras teorías que intenten cuantizar la gravedad si tengan satisfecho este límite clásico entonces bueno para usar valores de expectación con estados 40 de opciones efectivas a la integral y trayectoria ambas están contenidas en la teoría clásica de orden dominante es 8 y 0 y esto está limitado a modelos particulares déjenme ver cómo están viendo ahí está mejor muy bien ok entonces como dije parte de la introducción vamos a partir de esta condición polimérica entonces se trabaja un nivel digamos de modelos mecánicos esta gravedad cuántica por lazos y esa es la mecánica cuántico-polimérica y estamos trabajando en este nivel entonces se construye el espacio de Hilbert polimérico que está dado por las funciones reales que van a los complejos y esta suma que está dado son funciones adecuadas sumándole la prima se indica como la suma sobre conjuntos numerables en operables vamos a usarlo como operadores a la posición de la traslación dada por esta expresión de operadores de Bile los cuales mueren su respectiva relación con mutación y si queremos emular esta algebra de quantum gravity esto está dando en flujos y holonomías esto se construye puede ser tanto en representación de posición como en momento entonces bueno si estamos en la deposición para una base del tangible primérico va a estar dado por estos que satisface el producto de las deltas de crónica entonces en este caso aplicamos en la base de posición representación y pues así es como actúa para algún estado general los operadores de Bile pues actúan de esta manera este sería el U y el B y entonces me la traslada y este pues actúa como operador de Bile bueno con su respectiva relación de Bile entonces pues aquí estamos construyendo he estado construyendo el espacio de Hilbert con una gama 0 una cantidad que me dice cómo me traslado sobre esta red en este Hilbert polimérico entonces para algún valor de mu que es el paso de la red el operador de traslación como dice traslada a algún estado al n más 1 entonces para la recta real esto se puede considerar como forma proncontinua de redes en punto x0 que está entre 0 y parámetro y bueno esto me da lugar a los sectores super selectos que son separables dado que tengo una base innumerable entonces todo el Hilbert el Hilbert polimérico al calentrime es no separable porque depende del parámetro continuo entonces por eso se hace esta esta digamos la descomposición del sector super selecto del Hilbert entonces bueno ahora tengo 8 estoy trabajando en este y con la gama como dije representada aquí por esta gravedad ok entonces para la dinámica el operador central pues debe ser el jamiano acá recuérdamos el de Stranger acá tengo un polimérico y este dado que no se puede construir como tal un operador al momento se realiza una aproximación y propongo este operador como acá como operador de momento como pueden ver es un operador en diferencia lo que me va a resultar en un hamiltoniano en diferencia ¿no? entonces acá este bueno y sus respectivas constantes entonces bueno a través de este se puede obtener el espectro de energía y resolver el problema de gemolores si quiero trabajar a nivel de integral trayectoria pues ya está en los trabajos pues ya está este operador ¿no? se ha definido el operador de evolución polimérico ok muy bien entonces ahora vamos a esa fue por la parte polimérica de concesión polimérica ahora vamos a ver la parte de la función de Wigner lo que se conoce como para para Stranger entonces hay una motivación de hacer una referencia de una decisión de partir de una decisión clásica del trabajo de Wigner está en su paper de Wigner del 32 y que es 2008 está dada una distribución clásica poderla asociar con una cuántica es el trabajo de proyecciones radiativas entonces aquí como dice en 14 parto de una densidad clásica tengo su respectiva formulación con la forma integral de las deltas en 15 y como digo esto se puede entender como una función de distribución cuántica entonces lo propongo como dice y solo lo proponen y en lo que se usa entonces bueno aquí va con sus con su con su sí con su bueno dado el operador de densidad entonces para un estado puro obtengo esta función que es la función de Wigner más común o más conocida que es la más usual y tiene sus respectivas propiedades ¿no? ok entonces aquí para cualquier función pues me da un operador muy bien entonces hay una forma de construir que es la que hace Castro para construir la función de Wigner del rotor y es una asociada a la teoría de grupos entonces vamos a hacer esta pre-interrucción entonces siempre que yo quiero construir una función de Wigner no debo construir el operador de Wigner entonces bueno esto es como la transforma de Fourier de un grupo de Lee dado como 19 y para gama el conjunto de n parámetros en una región de Rn y G del grupo de Lee ¿no? dada por esta representación y los generadores del grupo cuya algebra se satisface en este computador y de G va a ser la medida de JAR en este grupo entonces la función de Wigner así bien construida por grupos está dada como 20 en el espacio de Hilbert con G el producto interno satisfaciendo su álgebra de Heisenberg lo cual nos lleva a la función de Wigner ojalá de lo que hablamos de sonido bueno en asociación también esto es desarrollo parte por la parte matemática de la conciación por deformación que nos dice que existe un producto extraño en este producto extraño que vamos a hablar primero se probó para variedades simplécticas y luego para variedades poisonianas entonces bueno creo que al revés entonces bueno en la conciación por deformación si estamos en el espacio fase en R2 esto se puede revisar en trabajos de Plevansky y colaboradores entonces bueno se puede asociar a un operador de densidad entonces sugiere la siguiente regla de Bair 22 y este operador que se conoce como el operador de Estratino Estratino aquí perdón hay una exponencial de más entonces el operador se define como este de acá este sobre sobra entonces bueno y su inversa se puede construir entonces este producto estrella para ciertos operadores tengo en esta correspondencia entonces tengo dos funciones la producto este la producto el producto estrella y me da esta relación entre la función donde este P pues corresponde a las derivadas en ambos sentidos de la posición y el momento ok entonces tenemos el corchete de Moyal que se define de la siguiente manera y para el límite clásico pues no regresa el de Poisson entonces esta es la construcción de Poisson por deformación y lo se siente con la función de Wigner y bueno la función de Estratino valores dado el Hamiltonian yo puedo calcular el espectro ¿no? la función de Wigner ok entonces me da el espectro de energía entonces H corresponde al Hamiltonian clásico W la función de Wigner para ejecutar de energía por otro lado pues la evolución de la función de Wigner dependiente del tiempo está dada acá por la ecuación de Lewis entonces podemos observar que mientras en la formulación de Stranger lo que nos proporciona a la dinámica el sistema era la ecuación de Stranger acá lo que nos proporciona la dinámica es la ecuación de Lubil y el paréntesis de Moyer ok y aquí un breve recordatorio a la concentración de Stranger entonces bueno acá conocemos el álgebra posición y momento el espacio de Hilbert cuadraba integrable función cuadraba integrable satisfacción 29 para un estado tener su respectiva normalización o relación de completitud y para su ecuación de Higien Valores que es una ecuación de segundo orden diferencial de segundo orden bueno ahí se puede notar un poquito como la diferencia con la polimérica que es una ecuación de diferencias y pues la conocí su solución entonces bueno dada esta como empecé hablando dada la la ecuación de Stranger puedo construir la función de Wigner entonces bueno para una partícula libre es toda la normalización a la delta de Dirac con esta función de Wigner dada como 33 sus constantes y ok aquí sus entonces bueno acá si vemos esta expresión dada la independencia de la posición en la integral esta integral nos lleva a una distribución uniforme como corresponde al carácter de una onda plana si integro en el momento obtengo una constante si integro en la posición la integral espacial no existe y la dependencia pues del momento nos indica que la densidad de probabilidad está centrada en un valor de P ok entonces ahora para la conciencia por deformación en función de Wigner de la partícula libre la subecuación de Stranger entonces acá se puede revisar un trabajo previo de Krugovic-Welton del cual bueno al final ahorita les hablo diferimos un poco pero bueno solo son algunos términos entonces bueno acá se usa el producto estrella usual de R2 espacio-fase en particular libre en la dimensión tenemos esta ecuación de estar en valores como la definimos hacemos el producto estrella y por lo tanto nos da 36 se puede dividir se divide la parte real la parte imaginaria se propone este ansatz y el primer término se reduce al segundo es una función de P más una de P por una función de X al segundo cuando es igual a 0 entonces bueno obtenemos este resultado creo que tienen otros términos acá y esto es porque ellos consideran un estado con energía definida y momento indefinido y nosotros consideramos un estado con energía definida y momentos definidos entonces bueno ahí es la diferencia y entonces bueno ya teniendo esa parte de la introducción y recordatorio de concesiones Ranger y quien conocía o no la función de Wigner entonces ahora está esta construcción ahora es una construcción del rotor plano en el espacio fase con tecnología S1 cruz R entonces bueno es de mucho interés del siglo pasado cómo construir bueno cómo cuantizar un sistema que depende de un ángulo y por ejemplo ángulo y momento angular que dependería aquí por ejemplo de una cuenta que va dando ruedas que va dando vueltas alrededor de entonces tenemos un parámetro discontinuo que es el valor del ángulo porque va dando varias vueltas que esto representaría si nosotros desenvolvemos la desenvolvemos son todos los reales pero bueno aquí en esta cuestión como es complicado el momento angular se proponen las funciones coseno y seno entonces que van a representar mis operadores seno, coseno y momento angular entonces bueno acá como vimos primero propongo un operador de Wigner para luego construir la función de Wigner entonces se proponen las variables específicas y momento angular como dije entonces tenemos el operador y este otro operador que se usa si se dan cuenta aquí está combinada la parte angular con la parte de estas funciones que proponemos coseno y esto vamos a usarlo para integrar vamos a usar la media de JAR como esto entonces si esto representa un tipo de operador en el grupo las representaciones unitarias y reducibles del grupo de dos van a estar implementadas en este espacio de Hilbert la esfera y la parte angular aquí esta delta se considera delta igual a cero en este caso porque si lo consideramos distinto de cero para la parte polimérica pues sería restringir cuando estoy haciendo en un punto de x cero que hablamos del sector super selecto por otra parte para otros desarrollos importantes esta delta distinta de cero tiene que ver por ejemplo con puedes describir efecto hall cuántico fraccionario y para la parte de grupos me parece que el grupo del vacío o algo así entonces no leí mucho pero ahí en su trabajo de Castro del 2006 creo y este lo menciona entonces bueno acá tenemos este producto de tralar para este espacio de Hilbert y tenemos las bases estas de g funciones para delta de este parámetro que va entre cero y uno este el producto la delta de Kronecker y con m y n en los enteros entonces bueno tengo acá las funciones y con sus respectivas este base ¿no? ok entonces para el algebra de dos como dijimos vamos a proponer coseno, seno monumento angular y se construye este esta función para construir esta función de Wigner en fase de fase y esto nos va a que está generando por el algebra del grupo el cloriano satisface su respectiva álgebra aquí como dijimos podemos ser delta igual a cero entonces aquí actúan estos operadores de esta manera ¿no? LK y la parte la parte de la del momento angular y la parte de las funciones entonces bueno diferentes representaciones irreducibles van a estar asociadas con diferentes valores de K cuando hacemos la integral estamos usando la medida de Plancherel para una transforma de Fourier del grupo dada por K de K entonces si hacemos eso este es lo que queremos obtener bueno lo que se obtiene de hecho de la función de nada más lo comprobamos esta función de Wigner para el rotor dada por 46 y si tomamos el caso simple en igual a M pues obtengo función de Wigner para un ejército de energía para el rotor plano basado en el operador de Wigner y el grupo de del IE2 entonces bueno tengo aquí 47 entonces sería la función de Wigner construida entonces bueno si yo quiero usar o comprobar esta parte de la ecuación en valores provenientes de la ecuación por deformación pues tomo la función de Wigner y lo aplico para el tomo la función de Wigner y lo aplico para la herramienta de la rotor entonces esto lo que me reproduce es que hago el mismo lo usual parte real parte imaginaria entonces bueno bueno aquí esta estrategia para la partícula libre y la ecuación de Tareja Valores con estos cambios o sea X y P y T acá estábamos en R2 y acá estábamos nos llevan a esta solución la cual es inconsistente a la que se obtiene por y a teoría de grupos y podemos mencionar que existe una ecuación para la energía con la que mencioné del rotor plano que debería satisfacer esta función pero bueno aquí vimos que no y nuestra conclusión es que bueno no puede ser el mismo producto estrella si estamos trabajando por ejemplo en R2 o sea que debe estar con la topología o con algunas cuestiones que voy a mencionar al final ok bueno entonces esta es la ecuación para la energía que se construye la ecuación para la energía del rotor plano aquí coincide el término de la frontera aquí me sobra el tajota nada más es la densidad y la corriente y el espectro de energía y uso estas expresiones mis ejemplos en funciones del rotor las sustituyo y realizo este cálculo y pues va bueno acá es esta estos términos frontera hacen que no se me anulen los términos entonces bueno esto me reproduce el espectro del rotor cuántico entonces es esta ecuación para la energía esta sí es la que con la que podemos ir testeando ¿no? si estamos trabajando bien y pues nos reproduce el espectro del rotor ok entonces ahora sí con toda esa construcción nosotros vamos a pasar con la la construcción del rotor cuántico para construir la función de Wigner para la acuantización polimérica particular libre entonces recordemos el problema que teníamos de ejemplares dado este de Hilbert polimérico y tengo pues como vimos si estamos en representación de posición me voy a limitar al espacio de Hilbert superselecto que aquí es x0 hx0 Hilbert que actúa sobre mi base de posición si tengo esta representación obtengo mi ecuación de ejemplares y uso esta propuesta para encontrar estas soluciones aquí hay una característica por dar una unitariedad del operador de actuación entonces las soluciones exponenciales no van a ser reales y no van a estar admisibles no son admisibles acá una gráfica de cómo serían las soluciones para partícula libre con la ciencia y en polimérica son las eigenfunciones y de lo que acabamos de expresar y las curvas enmiendas pues corresponderían si xn fuese continuo que no en otro caso xn es stranger y pues solo se muestra para comparar las eje en funciones que corresponden exponenciales como dijimos no son admisibles ya que como eje en funciones de la operadora de actuación no tienen que valorar por una fase entonces solo nos quedaría en el trato oscilatorio y son los puntitos no es serían para la partícula polimérica las continuas pues como dijimos sería 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 ok entonces aquí pues la correspondencia que usamos del rotor y la partícula libre polimérica tenemos el espectro de rotor cuántico y tenemos este ahora la posición para la partícula libre polimérica entonces aquí hay semejanza del Hilbert polimérico y el Hilbert de rotor entonces tenemos el mismo espacio de Hilbert acá sus variables conjugadas su correspondencia y por otro lado a pesar de que tienen mismo su dinámica es distinta acá tenemos el caneltoniano el espectro de el espectro de energía y lo mismo para la partícula polimérica ok entonces dada esta correspondencia construyo la función de Wigner con la parte integral que habíamos visto para el rotor entonces tengo esta como mi álgebra de partícula libre polimérica la actúo aquí sobre la función de Wigner y bueno esta P ahora esta variable pues depende de esta característica polimérica para un eje de estado de energía entonces bueno si tomo igual ese eje de estados me resulta esta función de Wigner como 62 satisfaciendo la relación de dispersión con el espectro polimérico obviamente si acá no lo puse pero si acá lo hicimos para momento si lo hago para posición pues me reproduce esta misma función de Wigner como 62 ok para partícula libre y pues finalmente esta ecuación para la energía que era con la que testeamos estábamos trabajando bien entonces bueno inicio con esta función de Wigner uso la misma serie de estados de energía y esto toma la siguiente forma puedo resolverla separando parte en X parte en P la parte en P me resulta una delta y en X alguna constante si tengo B distinto de 0 esto nos lleva a una solución divergente lo que producen de partícula libre para partícula pero esto ya se había visto cuando la hago como creo que B y Walton tengo estas deltas porque estamos trabajando en partícula libre entonces bueno esto nos deja una solución de esta forma para la parte en X y en la función de Wigner nos queda como 66 y ok este resultado pues es consistente como vimos con el espectro correcto de la solución obtenida con el operador de Wigner en el grupo B2 y para la partícula libre en condición polimérica ya sea en representación de posición o de momento entonces bueno esa es la aportación y bueno como conclusión de este trabajo tenemos que la función de Wigner como formulación alternativa va a equivale a la quantización de Stranger y esto se va a poder extender a quantización polimérica de modelos mecánicos que es lo que hicimos para sistemas en espacio fase plano el resultado del cálculo de función de Wigner por integración y el que está basado en quantización por deformación coincide para el programa de rotor plano en quantización de Stranger el espacio fase cilíndrico y la función de Wigner definida por integración no coincide que de lo que hablamos obtenida vía ecuación de estrategia en valores con el producto estrella del espacio fase plano y bueno como vimos es inconsistente con el espectro energético del rotor y lo último que la función de Wigner de la partícula polimérica que está basada en la correspondencia con el rotor plano es consistente con la relación de energía momento polimérica derivada de la solución de la ecuación de valores para la energía y bueno va a coincidir con la obtenida a través de la ecuación para energía que fue lo último que vimos ok y bueno ya las perspectivas toda nuestra motivación en este trabajo fue para explorar el límite clásico porque la función de Wigner tiene un límite clásico bien establecido entonces bueno y estos dos semiclásicos poliméricos tenemos que cualitativamente para el límite clásico de la función de Wigner esto debería estar concentrado en la trayectoria clásica del espacio fase y podemos ahora este resultado extenderlo para paquetes de onda y también podría analizar desviaciones en el comportamiento clásico con base en estados coherentes o por ejemplo algún gaussiano en la cuantización usual de Soeringer y pues esto ahora extendido a cuantización polimérica por la parte del producto estrella y cuantización por deformación bueno acá en esta en esta correspondencia que nosotros hacemos de rotor plano y partícula polimérica hay que revisar este producto estrella porque vimos que no reproduce el espectro adecuado para espacios fases no planos con el fin de obtener uno natural para el caso que sea el rotor y usar la formulación de la función de Wigner interior de grupos para definir este producto estrella en este grupo y se reduzca al programa del rotor la parte de simetría de Galileo que es una de las propiedades de la función de Wigner de la partícula libre esto no lo tiene para partícula polimérica entonces bueno un trabajo reciente indica que podría representar una simetría deformada por un parámetro que el parámetro me parece que es gamma en la teoría de cuantización por lazos y entonces esta línea de interés primordial se sigue este trabajo para la parte relativista y entonces bueno se espera alguna publicación pronto y por la parte cosmológica modelos cosmológicos espacialmente homogéneos como el interior de agujeros negros o algunos que describan agujeros negros con modelos finitos de grados de libertad una dinámica dictada por relativa general entonces en el caso de cuantización polimérica se han estado se han estudiado estos semiclásicos en el enfoque hamiltoniano y pues sería de interés estudiar el comportamiento de la función de Wigner correspondiente a estos modelos cosmológicos y ya eso es todo gracias excelente Karen muchas gracias terminaste hace un tiempo perfecto no sé si hay preguntas del público ahorita me estaban mira Guillermo Chacón muy bien adelante hola Karen gracias por tu plática muy interesante qué bueno que este bueno lo ocupaste para para tu posgrado está muy interesante oye yo tenía una duda por ahí de 2008 hay un trabajo de Fuster y Seidman donde ellos definieron la función de Wigner para la factificación de Bohr que justo es la parte digamos dual AR pero en esta en esta cuantización a la lazos o polimérica pero aquí no mencionaste mucho de eso entonces quisiera saber si digamos tu versión de la función de Wigner contiene aquella de Fuster y Salman o son distintas y cuál es la ventaja de ellas las comparaste etcétera o sea para fines de estudio si las comparé obviamente son formulaciones alternativas otra por ejemplo está la de Hassel y si es Hassel y molgado entonces también ellos tienen otra otra construcción de la función de Wigner ellos lo hacen lo hacen acá hablamos de un problema en el grupo y de esta integral de cuando hago la integral en nosotros la distinta la diferencia es que nosotros lo hacemos en grupos y ellos lo hacen como la concesión usual simplemente hacen esta compactificación de que son para usar funciones cilíndricas entonces digamos que la única diferencia es como el mero cálculo la forma de digamos que acá no es útil porque pudimos la motivación de esto es la analogía del Hilbert el rotor con el de partícula libre polimérica entonces esa creo que es la ventaja por la cual podemos construir esta función de Wigner entonces si digamos que son formaciones alternativas pero acá nosotros estamos construyendo la estamos construyendo por grupos y lo que hace Fioter y Salman o Berry Molgado pues ellos hacen integral con estas funciones cilíndricas y obtienen o sea obviamente como dijimos primero tienes que obtener el operador de Wigner y luego la función de Wigner pero si tiene que ver ellos más que nada hacen como esta compactificación que tú dices de la recta real y nosotros usamos esta correspondencia del rotor particular libre esa sería la diferencia ok muchas gracias ok si bien hay hay alguna otra pregunta si yo tengo otra pregunta adelante hola Karen bonito trabajo que crees que se modifique si en lugar de tomar redes regulares en el origen te tomas redes que no lo estén si bueno o sea se complicaría obviamente el trabajo pero digamos que si debería hacerse incluso en el tú sabes de encuentización siempre surge esa pregunta de que pasaría si se extiende a todo el polimérico crees que aparezca algún resultado alguna fase interesante ahí si si te vas a a una porque cambiarían las propiedades de periodicidad y todo eso de las funciones exacto si si no sé si ahí se podría trabajar o si estaría muy restringido ok si sería interesante revisarlo creo que no se menciona en perspectivas pero bueno cuando hablamos de generalizar los estados cuarentes y esto pero si como tú dices siempre es interesante preguntarse por todo el Hilbert uno esperaría que pase lo mismo que no haya distinción entre las redes regulares pero eso no queda claro ah muy bien ok hay que revisar ok gracias excelente excelente karen pues muchísimas gracias por participación a menos que hay otra pregunta tenemos preguntas por acá no ok muchísimas gracias karen por tu participación felicidades nuevamente gracias a continuar con el trabajo duro y ahora tendremos finalmente para cerrar el primer día a Alejandro Chung Alejandro como estás bien César tú pues aquí llame listo pues Alejandro ahora está en la UP y nos va a platicar sobre una mirada bomiana al entrelacimiento de estados comprimidos adelante Alejandro gracias gracias a ti César bueno voy a compartir pantalla ok ok listo si ven ahí ya mi pantalla sí listo bueno el título de esta plática es precisamente una mirada bomiana al entrelazamiento de estados comprimidos pues voy a platicar un poco de qué son el plan de la plática es platicarles un poco qué son los estados comprimidos de de un modo de dos modos en inglés es squeeze states después les voy a platicar más o menos la idea de la idea básica de la mecánica de bom no soy experto en ninguno de los de los dos temas este es un trabajo de diversión y entonces les mostraré los resultados preliminares que tenemos no no es un trabajo terminado entonces está en en proceso este trabajo observaciones iniciales bueno lo que ya comentaba de que presentaré resultados preliminares y lo otro es que lo estoy realizando con robin carlos y humberto son profesores del departamento de química de la de la UAM entonces un poco de motivación para para este trabajo pues quizás muchos sepan que pues hubo un debate entre Bohr y Einstein sobre la completez de la mecánica cuántica como resultado de esa interacción pues tuvieron varios artículos uno de esos artículos es el publicado por Einstein Podolsky Rosen donde cuestionan los fundamentos en cuanto a la completez de la mecánica cuántica entonces entonces como resultado de ese intercambio Schrodinger es un poco de historia Schrodinger pues se se cartea con Einstein y dice oye no entiendo tu trabajo no sé de qué hablas y entonces la respuesta que le da Einstein a Schrodinger pues como que le otorgó claridad a Schrodinger entender digamos cuál era el problema de que estaban señalando con con ese paper que desafortunadamente no no fue muy comprendido el paper de EPR hasta que años después por ejemplo David Bohm y Bell pues hicieron un trabajo más robusto entendiéndose ese trabajo y en particular señalar aquí que es Schrodinger que acuña el término de entrelazamiento en el paper de EPR no se alude en lo absoluto no es de interés para los autores de EPR las correlaciones relacionadas con el entrelazamiento es Schrodinger que lo acuña en un paper que publica en el 35 36 si no recuerdo mal y luego Bohm pues motivado también por esta crítica que se le hace a la mecánica cuántica en particular a la interpretación de Copenhague formula una nueva mecánica cuántica en la que como vamos a ver más adelante trata de dar una interpretación a la mecánica cuántica en la que se remueve el problema que señalaba en EPR digamos sobre si las partículas tienen o no trayectorias antes de uno hacer una medición o no bueno entonces esto ahorita se está retomando mucho los trabajos de Bohm se están estudiando de nuevo con mucha intensidad el término de entrelazamiento pues y los resultados relacionados con el entrelazamiento se están estudiando mucho en información cuántica en óptica cuántica hay ya ramas de la física en los que el entrelazamiento es como un aspecto importante ¿no? ¿cuál es la esencia del entrelazamiento? lo podemos resumir en lo siguiente son estados un espacio de Hilbert con dos grados de libertad por así decirlo en los que esos estados tienen la peculiaridad de que tienen unas correlaciones muy 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 especiales ¿no? y eso es lo que los hace especial ¿no? entonces en este caso aquí les pongo un ejemplo de un estado entrelazado de un sistema formado por dos partículas la partícula 1 o la partícula 2 y el estado está escrito por ejemplo en base del operador de spin ¿no? podemos suponer que es el spin lo que tenemos acá y lo que aparece es que este es un estado que tiene anticorrelación 100% ¿no? entonces eso es muy bueno a la hora de hacer experimentos ¿no? entonces ha sido muy muy interesante en ese sentido la construcción de qubits por ejemplo para los que trabajan en información cuántica es relevante ¿no? el problema de este tipo de estados es que está basado en variales discretas entonces pues lo que a mí me interesa es ver un poco si Bohm nos ofrece la posibilidad de tener una descripción en el que las partículas cuánticas tienen tal cual trayectorias ¿cómo se verían las trayectorias de partículas cuánticas que estén entrelazadas? ¿no? es decir ¿cómo cómo podríamos ver digamos ¿no? agarrar un estado cuántico con entrelazamiento y ver cómo aparece y ver cómo serían las trayectorias en ese caso ¿no? y a partir de ahí pues tener una noción ¿no? más intuitiva aprender a desarrollar intuición en ese caso sobre lo que lo que es el entrelazamiento en este caso ¿no? pero entonces para hacer eso pues hay que tomar estados entrelazados que no sean estados con variable discreta tocaría estudiar estados entrelazados en los que el entrelazamiento se ve pero con variables continuas variables continuas en el sentido de que están descritos como autoestados ¿no? no serían autoestados como tal porque son estados en los que la representación que vamos a ocupar y la descripción principal va a estar dada para los operadores de posición y de momento digamos ¿no? que tienen espectro continuo en la cuantización usual digamos ¿no? bueno obviamente no tendríamos que usar el espacio de Hilbert este sino tendríamos que tomar la tripleta de Gelfand para esta construcción pero aquí estamos siendo un poco informales en el análisis matemático ¿no? entonces vamos a hablar un poco de esos estados el primer estado que conviene analizar acá es el estado comprimido de un modo la peculiaridad que tienen los estados comprimidos de un modo es que tienen relaciones de dispersión ¿no? la dispersión en la variable por ejemplo X es mucho menor que la dispersión en la variable X que tiene el estado de vacío por ejemplo del oscilador armónico y eso pues es muy interesante y es lo que está por ejemplo en esto y el de los estados comprimidos de dos modos tienen que ver mucho con la detección ¿no? a la hora de construir los interferómetros con los que se hacen la detección de ondas gravitacionales precisamente por el hecho de que al tener una dispersión menor que la de la longitud característica del estado base pueden reducir ruido ¿no? se usan para reducir el ruido digamos en esos experimentos por eso se pueden detectar ese tipo de fenómenos físicos ¿no? entonces tomemos para empezar con el estado comprimido de un modo tomemos el espacio de Hilbert usual cuadrado funciones de cuadrado integrable en R de X tomemos X con unidades de longitud y pues lo usual X y P representados a la Schrodinger y tomemos un estado que esté en la intersección de sus dominios entonces tomemos un estado gaussiano un estado gaussiano vamos a escribirlo de esta manera vamos a escribirlo de esta manera y lo que podemos calcular ¿no? sabiendo que el estado está dado de esta manera vamos a ver que las expresiones las expresiones de la posición el valor de expectación de la posición y del momento van a ser cero y que en este caso lo que vamos a tener es para el momento para la posición y el momento cuadrado van a estar dados de esta manera ¿no? L cuadrado sobre 2 y H barra cuadrado sobre 2 L ¿no? eso es lo estándar que sabemos para los estados para este estado ¿no? que es el estado de vacío podríamos verlo si interpretamos a L como la longitud característica del oscilador armónico de frecuencia M y de frecuencia Omega y masa M como vamos a ver más adelante ¿no? entonces la dispersión en las coordenadas va a estar dada de esta manera ¿no? y la dispersión en los momentos va a estar dada de esta manera lo que queremos es un estado construir un estado cuya dispersión sea menor que esta de acá ¿ok? y eso ya los que trabajan en óptica cuántica lo conocen desde los 80's creo y son estados que se construyen de esta manera donde esta S es un operador que es el operador de compresión squeeze operator en inglés y este operador actuando sobre el estado gaussiano que tenemos anteriormente va a ser tal que las dispersiones ahora en la posición y en el momento van a estar dadas de esta forma donde R es la cantidad de compresión y es la parte real del parámetro con el que se construye el operador de compresión acá ¿no? la forma que viene el operador de compresión es esta ¿no? para el caso de un modo y a este estado se le llama estado comprimido de un modo ¿por qué comprimido? pues porque si ven la relación de dispersión acá claramente para cualquier valor de R mayor que cero esto va a ser menor que la dispersión que teníamos del estado gaussiano acá entonces estamos construyendo estados que tienen dispersiones menores que la dispersión del vacío ¿ok? en el caso del oscilador armónico cuántico ok obviamente si multiplicamos ¿no? ambas expresiones el principio de incertidumbre se sigue satisfaciendo ¿no? se no debe violar para nada el principio de incertidumbre ok y lo otro relevante que tienen estos estados cuando uno calcula la acción de este operador sobre el si cero lo que obtiene es que el estado comprimido sigue siendo un estado gaussiano es decir sigue pudiéndose escribir como la exponencial de un bilineal en x ok esa es de las características que tienen los estados comprimidos pero bueno este como es un estado comprimido de un modo no presente entrelazamiento necesitamos irnos a estados que tengan la propiedad de compresión pero que además tengan entrelazamiento ¿no? y para eso nos vamos a los estados comprimidos de dos modos los estados comprimidos de dos modos se construyen ahora con la acción de este operador que ya no es el mismo que el que teníamos antes actuando sobre el producto de los estados de vacío de dos osciladores armónicos cuánticos la forma de este operador ahora es un poco más complicada es esta acción de acá y sigue dependiendo nada más de un solo parámetro que está dado de esta manera donde R es la parte la parte real de este número complejo y caracteriza ¿no? el grado de entrelazamiento de compresión del estado ok entonces como este estado tiene ya entrelazamiento hay varios criterios que se ocupan para evaluar si un estado cuántico de variable continua tiene entrelazamiento hay varios aquí ya simplemente vamos a asumir que el estado que construimos tiene un valor de R con el cual se garantiza el entrelazamiento pues entonces vamos a intentar ocupar este estado para estudiar las trayectorias de BOM ¿no? entonces ese es el primer paso ¿no? entonces para ver por ejemplo que además de entrelazamiento estos estados tienen compresión uno puede estudiar la matriz de covarianza entonces lo que uno hace es calcula la matriz de covarianza que se define de esta manera es una matriz de en este caso de 4 por 4 ¿no? la componente 1,1 por ejemplo es la el valor de expectación de el x1 al cuadrado por ejemplo ¿no? y la componente 1,2 es el valor de expectación de x1 por x2 ¿no? entonces uno puede hacer este cálculo hay varias herramientas para hacer esto de una manera más fácil utilizando el álgebra de Bile por ejemplo y si uno toma L1 y L2 como iguales a L y la fase igual a cero lo que les queda es que la cantidad que tiene compresión en este caso no es el operador x1 o el operador x2 o p1 o p2 por separado sino son la suma de x1 y x2 es la que está comprimida en este caso ¿no? ok entonces esto es para ilustrarles que estos estados también muestran compresión ¿no? bueno entonces vamos a ver un poco cuál es la idea de la mecánica de Bohm la mecánica de Bohm la idea es tenemos la ecuación de Schrödinger seguimos trabajando con la ecuación de Schrödinger y vamos a tener una ecuación adicional que es la la que vamos a llamar ecuación de Bohm en la que aquí en esta ecuación reemplazamos en este lado la función de onda ya con la que estamos trabajando resolvemos la la ecuación de Schrödinger y agarramos la solución de la ecuación de Schrödinger la insertamos acá y esto nos va a dar un término aquí en el lado derecho que luego evaluamos ya en lo que serían las trayectorias de las de las partículas obviamente hay que imponer unas condiciones no toda función va a poder meterse acá en este lado no voy a entrar en detalles de eso pero si supongamos que el estado que obtenemos de resolver la ecuación de Schrödinger satisface esas condiciones que no he mencionado y entonces eso nos va a dar una ecuación que es la ecuación de Bohm para las trayectorias de las partículas hay una condición extra que hay que agregar y es que las posiciones iniciales en este caso no son arbitrarias sino que deben satisfacer una distribución de probabilidades dada por el módulo al cuadrado de la función de onda evaluada en las condiciones iniciales si la evolución es unitaria pues eso debe preservarse a lo largo de todo el tiempo entonces esa es la idea las tres condiciones más o menos con la que podemos precisar la mecánica de Bohm insisto esto nos va a dar acá lugar a las ecuaciones para las trayectorias de las partículas cuánticas una vez que insertemos acá el estado con el que queremos evaluar cómo evolucionan esas partículas cuánticas por otro lado si uno agarra esa ecuación y hace la segunda derivada uno puede reacomodar los términos que tienen el lado derecho ok y lo que queda es algo como esto en el que fíjense el V es el que está asociado al potencial cuántico que viene del proceso de cuantización de agarrar la función clásica que ha sido promovida un operador ok pero aparece un nuevo término entonces el análogo a la ecuación de Newton ya aquí no parece tal cual una ecuación de Newton ya que aparece este nuevo término que se conoce como potencial cuántico entonces la ecuación de Bohm puede pensarse como una ecuación que contiene a cierto orden la ecuación de Newton más un término de un potencial cuántico que es pues el que hace la diferencia en cuanto a las distintas trayectorias que van a aparecer noten que este potencial cuántico depende de lo que viene siendo el módulo de la función de onda con la que estemos trabajando entonces como se ven por ejemplo las trayectorias Bohmianas en general por ejemplo entonces aquí les traigo ejemplos de la partícula libre en una caja infinita que es el que tenemos aquí a la izquierda entonces si uno agarra el estado el nivel 0 y el nivel 1 de la partícula libre en una caja hace una combinación lineal de ese estado la normaliza elige los coeficientes para que se cumpla esa normalización y la hace evolucionar con el operador de evolución obtiene la evolución de ese estado eso lo mete en la ecuación de Bohm y eso es lo que nos va a dar precisamente estas trayectorias ok esto es lo que nos va a dar estas trayectorias aquí lo que va cambiando son las distintas condiciones iniciales y lo que pueden ver es que de acuerdo a la mecánica de Bohm las partículas si van a describir trayectorias lo que tenemos es ignorancia en las condiciones iniciales en las que está la partícula que detectamos en la pantalla ok eso por un lado este que tenemos aquí a la derecha es el famoso experimento de la doble rendija entonces esta es la predicción teórica que ofrece la mecánica de Bohm para la doble rendija en este caso lo que vamos a ver es que las partículas tienen más probabilidad de chocar con ciertas regiones de la pantalla que con otras y esa es la explicación que se le va a dar al fenómeno de interferencia que se le ve que se ve en el fenómeno de la doble rendija no es que sean ondas y partículas y hasta que chocan con la pantalla se ven como partículas para Bohm siempre fueron partículas en cuanto al análisis de las trayectorias entonces en realidad lo que podemos decir es que para Bohm los sistemas cuánticos son ondas y partículas no ondas o partículas entonces son partículas en cuanto a las trayectorias pero también necesitamos la función de onda para caracterizar esas trayectorias entonces lo que nosotros queremos ver es Alex ¿qué son las curvas esas que tienes ahí como las trayectorias no en la figura de la izquierda ah estas son las probabilidades esto es el módulo al cuadrado de la función de onda a este tiempo ya pues agarras el módulo al cuadrado de la función de onda a evolucionar a un tiempo t a k por ejemplo y lo que haces es el gráfico de ese módulo al cuadrado con respecto a la x ah ok y lo que puedes ver es que como la probabilidad de acá aumenta en realidad eso se interpreta en términos de las trayectorias a que las trayectorias en esas regiones están más comprimidas ok sí correcto gracias ok entonces esa es la idea de la mecánica de Bohm entonces lo que vamos a hacer es agarrar el estado comprimido que teníamos acá y lo vamos a meter en esta ecuación ok y vamos a ver qué tipo de trayectorias nos si hacemos eso la ecuación de trayectorias de Bohm que obtenemos es esta esta ecuación para la partícula uno y para la partícula dos aquí he simplificado bastante aquí he considerado que las frecuencias estoy tomando dos osciladores con la misma frecuencia ¿no? y aquí este parámetro alfa es el cociente entre la masa del oscilador dos y la masa del oscilador uno ok este alfa de acá entonces estas son las ecuaciones de de Bohm que obtenemos para el estado comprimido de dos modos y quiero mostrarles cómo se ve ¿no? cómo se ve esto en aquí vamos a hacer esto cómo se ve el plot de esas trayectorias ¿no? ¿cómo voy de tiempo César? Muy bien te quedan unos cinco minutos bien entonces a ver para que vean cómo se verían las trayectorias de las de los estados las trayectorias Bohmianas de los estados comprimidos de dos modos fíjense entonces aquí estamos graficando por ejemplo las trayectorias entonces aquí obviamente estamos fijando aquí las condiciones iniciales en realidad lo que corresponde hacer es hacer todo el perfil de condiciones iniciales respetando digamos ¿no? el valor inicial de la de la probabilidad ¿no? dada por la función de onda inicial que es el estado de vacío porque el operador de squeeze es un operador unitario y entonces acá vamos a jugar para ir viendo qué forma qué relación cómo cambiando las condiciones iniciales de una partícula ¿no? cómo cambiando las condiciones iniciales se van modificando las trayectorias recuerden que esto es lo que corresponde a dos osciladores armónicos cuánticos en principio el sistema clásico que estaríamos teniendo acá es el que corresponde al hamiltoniano de dos osciladores armónicos desacoplados entonces las trayectorias deberían ser elipses para cada una de las partículas ¿ok? y lo que estamos viendo acá es que el retrato de fase no es precisamente un elipse ¿no? este es el de la partícula uno y este es el de la partícula dos ¿no? aquí tengo los valores las condiciones iniciales van a ser cero punto uno cero punto dos aquí estamos fijando el r en uno las frecuencias son diferentes y las masas es lo que estoy cambiando acá ¿no? estoy tomando distintos valores de la masa estoy aumentando el valor de la masa si aumento el valor de la masa vean cómo va cambiando la la trayectoria entonces nosotros les decía que esto es un trabajo preliminar porque estamos en la fase de interpretación queremos saber si podemos encontrar algún patrón o algo relacionado con el la compresión el aumento de las masas la diferencia entre las frecuencias estamos estudiando ver qué tipo de patrones emergen en estas trayectorias que nos ayuden a desarrollar intuición de cómo tener una perspectiva semiclásica del entrelazamiento ¿ok? entonces hasta ahora lo que les puedo mostrar es justo los resultados que tenemos que son precisamente estas trayectorias ¿no? vean cómo cambiando aquí las frecuencias va perdón dije las frecuencias es las masas cómo cambiando el coeficiente de las masas ¿no? cómo aumentándolo van cambiando las trayectorias y aquí pueden ver justo cómo va cambiando el retrato de fase ¿no? va teniendo este tipo de comportamientos que todavía no entendemos bien a qué se debe acá en este gráfico lo que vamos a variar es el grado de compresión vamos a aumentar ahora la compresión en el sistema y vamos a ver entonces qué pasa en este caso ¿no? si aumentamos la compresión vean qué es lo que les va sucediendo a las trayectorias las partículas como que se van acercando y luego ya pasan una a una región que antes pertenecía a la otra ¿no? y aquí ven cómo quedan las trayectorias ya desaparece este fenómeno que teníamos acá de como que viene y da dos vueltas la partícula digamos ¿no? bueno acá también tenemos otro otro gráfico aquí lo que vamos a hacer es fijar las masas iguales vamos a dejar una frecuencia igual a uno y vamos a variar la frecuencia de la otra tomando r igual a uno y aquí vean cómo cambia con las frecuencias ¿no? entonces hay un cambio ya también la estructura de las trayectorias cambia ¿no? con el cambio de las frecuencias también tenemos acá gráficas de haciendo las masas iguales haciendo r uno pero ahora cambiamos las posiciones iniciales si cambiamos las posiciones iniciales vean ¿no? las trayectorias no cambian considerablemente y lo relevante aquí es que siempre la partícula la partícula si empieza en una posición por encima de la partícula dos por debajo de la partícula dos entonces siempre se va a mantener eso a lo largo de la trayectoria eso ya es un claro indicativo de alguna manera de 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 que hay un comportamiento de que la partícula uno sabe algo a la partícula dos porque en principio estas trayectorias no tendrían por qué respetar ese tipo de 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 estructuras digamos ¿no? pero bueno parece esa podría ser una lectura todavía tenemos que trabajar un poco más en esa dirección y bueno esos son algunos de los de los gráficos que tenemos para mostrarles regreso a la presentación listo eso sería todo excelente Alejandro muchísimas gracias no ustedes está está bueno esto pero a ver preguntas ¿ya levantó la mano o no? ¿quién levantó la mano? Héctor luego luego hola Alex ¿cómo estás? hola Héctor oye excelente trabajo una rápida disculpa mano lo bueno es que eres el último de la sesión entonces a lo mejor no puedo robar dos minutos más ¿césar? no no lo hago breve me puedes mostrar rápidamente tu hamiltoniano y el hamiltoniano es el de dos osciladores armónicos desacuplados tal cual son simplemente uno más el otro sin acoplamiento ¿cómo son los estados? los estados la forma explícita de los estados eso sí es complicado tienes que agarrar tienes que agarrar este operador le pegas al vacío y lo que te queda es una cosa divertida ok ok perfecto ahí agrego algo para calcular esto ahí Memu y yo estamos mandamos ya un trabajo a publicar donde hacemos el cálculo de este tipo de operador utilizando el trabajo de Moczynski para la representación del grupo simpléctico entonces lo que hicimos fue relación uno puede probar que esta cosita de acá es en realidad un elemento del álgebra del I del grupo simpléctico 4,r y lo que probamos es que calculamos cómo es la matriz simpléctica que corresponde a ese elemento del álgebra del I y utilizamos luego el trabajo de Moczynski para representar ese operador porque el trabajo la forma usual de manejar esto es en representación de creación e iniquilación pero eso no nos sirve para trabajar en la mecánica de BOM ok oye ahora entonces para comparar hiciste el cálculo de los dos osciladores en BOM normalito no con estados apretados para comparar sus trayectorias si agarras BOM normalito usual no evolucionan lo que predice BOM para el estado de vacío es que si la partícula está en el vacío se queda quieta ok entonces aquí la clave es el estado la clave aquí es el estado entre las dos si tú agarras BOM para solo estos dos y los haces evolucionar aquí solo te va a aparecer una fase ¿verdad? claro y entonces cuando le pegas acá cuando lo metes aquí pues te va a quedar que la partícula en realidad está en reposo entonces de acuerdo a la mecánica de BOM los autoestados en realidad las partículas descritas por funciones de ondas que están en los autoestados están en reposo y además no hay entrelazamiento entonces ahorita lo están trabajando el formalismo realmente no tienes predicciones o discusión de fichas no sabemos bien cómo interpretar estas trayectorias todavía eso está muy interesante vamos a platicar en ello seguro gracias Alex bien bien excelente hay una pregunta Guillermo pero lo voy a dejar al final porque es organizador entonces voy a dar la palabra Benito es discriminación bueno yo soy el chair así que digo Benito Benito hola muy interesante Alejandro gracias oye una pregunta más bien general ¿no? yo sé que tú dijiste al principio que no eres experto en esto pero ciertamente eres más experto que yo puedes acercarte al micrófono Benito por favor sí una pregunta general ¿cuál es cuál es el estado de entendimiento de esto de mecánica de bomb pero con campos o sea ah con campos no no bueno mecánica de bomb tiene la principal crítica a la mecánica de bomb es su extensión relativista no tiene no tiene hay intentos de Travis por ejemplo con otros Travis Norsen de tratar de hacer la extensión a sistemas relativistas en particular a campos de esto pero desconozco el estado y si ha sido algún resultado feliz o no tú en ese sentido ¿qué evaluación le das a esta alternativa? o sea me estás preguntando mi opinión sobre la mecánica de bomb sí yo creo que es un ejercicio intelectual interesante perfecto Benito no sé si Héctor volvió a levantar la mano sí sí la última con respecto de la misma pregunta de Benito ¿qué sabes acerca de BOM aplicado a estados abiertos a estados con disipación a estados con disipación no y agarras ahí tendrías podrías tomar un hay de dos sopas podrías tomar un hamiltoniano dependiente del tiempo o podrías agarrar este enfoque con GKLS ¿no? Bimblan Kostakowski ¿no? la ecuación esta para estudiar disipación y no sé nunca he visto ese tipo de formulaciones sería divertido ver digamos ¿no? cómo cómo sería la adaptación de BOM a ese tipo de sistemas hay uno efectivo el que manejamos donde se puede aplicar a métodos disipativos donde pones dos sistemas el otro sistema es el fondo ¿no? que recibe la pérdida de energía y tú analizas nada más la evolución del tuyo no necesariamente en BOM pero ya son más o menos relacionados eso está bien interesante porque aparte tú lo que estás estudiando es el entrelazamiento o sea no solo estudiarías la interacción del sistema con el con el fondo ¿no? sino el entrelazamiento y el entrelazamiento con el fondo eso sería muy muy interesante para para información cuántica también claro si no acá todavía no disipación sí la idea intuitiva es la siguiente imagínate que tienes que te dan las trayectorias de dos sistemas y te dicen mira tengo estas trayectorias y tú dices ah Chihuahuas esta es la trayectoria de un satélite afectado por la gravedad de este planeta y tengo el retrato de fase de este sistema y ves que el sistema ¿no? tiene ciertas propiedades de sus trayectorias pero luego te digo no eso en realidad no no responde a ningún sistema clásico eso responde a un sistema cuántico qué sorpresa encontrar sistemas clásicos que tengan características que estamos encontrando en las trayectorias de sistemas cuánticos descritos con la mecánica de Bohm entonces para ver si hay alguna la idea sería entonces encontrar alguna traza alguna señal en las trayectorias alguna propiedad de las trayectorias que nos indiquen la presencia de la propiedad cuántica llamada entrelazamiento el spin es otra es otra el spin el spin semiclásico también es interesante estudiarlo en este esquema sí pero ese no me gusta porque ese es discreto y no me gusta la discreción digo la discretez ok ok bueno creo que Guillermo ahora sí no sé Guillermo sí gracias Alex muchas gracias y gracias dobles por que este originalmente no no habías este este participado acá y y aceptaste de última hora entonces te agradezco mucho mi pregunta va a ser la misma que te hice la vez pasada que presentaste la la charla voy a responder lo mismo entonces Guillermo no pero me queda mucho más claro ahora por ejemplo la pregunta era qué relación puede tener la mecánica de por ejemplo con la esta mecánica de momentos que ha hecho Boyovals por ejemplo donde tiene términos eficaces en función de los de los momentos estadísticos de la de la función pero bueno la voy a precisar un poquito más en esa ecuación que tienes justamente mostrando ahorita la que se parece al o que podríamos decir que es el análogo del teorema de de Ehrenfest ese ese término cuántico que mencionaste creo que vaya está muy interesante se podría relacionar de alguna manera incluso como decirlo naif no informal no con la serie de momentos que aparece asociada con la con la con la fuerza bueno con el potencial no el gradiente del potencial que está ahí de dónde aparece ese momento esa fuerza cuántica ese potencial bueno los detalles de cómo sale este término no los conozco solo sé que uno lo que hace es deriva acá no es reproducido el cálculo a mano pero en principio uno deriva acá y reacomoda el lado derecho la derivada del lado derecho de tal manera no puede hacer eso que aparece este término y uno y a esto es lo que uno llama el potencial cuántico si eres todo lo que te puedo decir no no sé si es eso lo que me estás lo que me estás preguntando digamos sí sí más o menos la cosa se me cayó una lamparita la cosa es que justamente ese ese término es el que se puede relacionar con los los momentos efectivos que usa que usa Voyo entonces estaría interesante saber cuál es su naturaleza pero sí lo que lo que te había comentado en esa ocasión era la de Voyo en realidad tienes tienes un espacio de Hilbert y si recuerdo que una de las cosas interesantes que había era que uno tenía el espacio de fase encajado de alguna manera dentro de ese espacio de Hilbert y uno lo que hacía era ir proyectando en ese espacio de fase encajado bueno en realidad uno no encajaba el espacio de fase dentro del espacio de Hilbert pero podría interpretarlo pictóricamente de esa manera y así entonces uno iba a tener las correcciones de los distintos órdenes iba a tener entonces la teoría clásica con la que comenzaste más las correcciones de orden superior digamos que eran proporcionales a H H barra si no recuerdo mal pues yo pensaría en ese espíritu que la corrección a orden uno ya podría ser similar a este potencial cuántico que hay acá si ya saliera algo como eso eso sería una manera de validar la idea de que la interpretación a la BOM es un caso particular de este de este approach bollo o alciano yo creo que sí yo creo que sí va por ahí también por ahí eso es los de BOM te van a agradecer muchísimo que si eso sale hay que darle a eso está interesante muchas gracias Alex excelente Alejandro y a todos los participantes por sus preguntas bueno con esto sería el cierre de la primera sesión del lunes recuerden que hoy por la tarde a las 5 de la tarde tendremos Alejandro Frank en una charla pública entonces todos me parece que tienen la liga y bueno pues con esto es una transmisión si quieren quedarse un poco más en la sala de zoom a hacerlo yo voy a terminar la transmisión en Facebook Live nos vemos a todos gracias gracias hasta luego gracias gracias Gracias.